Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal, que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola Héctor, mi nombre es Eduardo. Soy de Banff y te quería contar una experiencia de hace un par de horas. Voy a un domicilio, ya hago mantenimiento, pedilicio, preparación de los domicilios. Llegué a un domicilio. Me reciben. En el momento de entrar, siento en mi brazo izquierdo. Primero pensé que era agua, que me había caído agua del cielo. Miro para arriba y pensé que, bueno, está por llover. Pero no. Miro el cielo, está despejado. Y la sensación en el brazo izquierdo, como que me habían tocado, como que me había caído un líquido o algo. Y no, nada que ver. Bueno, entro al domicilio. Estoy hablando con la clienta. Me está explicando lo que tiene que hacer en el domicilio. En un momento pasamos hacia otro ambiente. Y, de vuelta, una sensación así como de agua, pero con una presión. Entonces, le digo a esta persona, le voy a decir nombres por una cuestión de respeto y privacidad. Le digo, no estamos solos acá, ¿no? Y ahí ella me comenta del fallecimiento hace poco tiempo de su esposo. Y que en ese lugar ella sentía lo mismo, que nunca quería decir nada porque le iban a tomar por locas. Pero en la casa se sentía que había otra presencia. Se preguntó en la forma del fallecimiento del esposo animal y las circunstancias en las cuales había quedado. Y cómo había sido rápido y un poco traumático la situación. Pero que ella lo sentía ahí. Yo creo que hay personas que podemos sentir esas cosas y hay quienes no. Hay quienes le prestamos atención cuando nos lo sentimos. Y hay quienes seguimos de largo y lo sentimos, pero no nos dimos cuenta que eso era un mensaje. Si hubo alguien que está ahí, un espíritu, un alma, según las creencias, que está ahí al lado nuestro y por ahí nosotros no nos damos cuenta. Bueno, esa era mi historia. Muy bueno el programa, como siempre. Hace más de 10 años que te escucho y te felicito como siempre. Gracias, Héctor. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, Héctor, Mona, ¿cómo están? Bueno, rapidito les voy a contar una de mis experiencias. Hace muchos años, yo ahora tengo 50. Yo en ese momento tendría unos 17 años aproximadamente. Yo salía con un muchacho bastante más grande que yo. Convivíamos en el barrio Calermo una noche. Estábamos él y yo, la hermana con su chico. Y en la parte de arriba de la casa vivía una amiga de la familia que le gustaba hacer todo este tipo de juegos, cartas, todo eso. La cuestión de que los padres de Mariano, que era mi pareja en ese momento, no estaban, estaban en España. Bueno, pasó. Todos nos pusimos a jugar el juego de la Ouija, ¿no? Con un papelito. Esta chica hizo así, un papelito. No pusimos todos a jugar. La única chiquita era yo, que tenía esa edad. Después estábamos todos rondando los 30 años. Sí, no digan nada. Bueno, la cuestión de que jugamos, pusimos el dedo, la copa se empezó a mover y se pensaron que la movía yo. Todo lo que pasa normalmente cuando hace esas cosas. En un momento yo retiro el dedo porque realmente sentí que me estaba dando una sensación fea. Y la copa se movía y dijo que no me retirara del juego. Me retiré. Cuando terminaron de jugar, que pito, que flauta, no me acuerdo exactamente qué pasó, nos fuimos todos cada uno a su dormitorio a dormir. No pasó media hora, se escuchaban pasos que corrían en la terraza, ruidos en la cocina, se escuchaba ruido, nos levantamos, nos fijamos. Era una locura. Los ruidos, las cosas que pasaban ahí, los ruidos venían de abajo de la mesa, nos pusimos abajo de la mesa, no entendíamos nada. Atrás de la heladera, por todos lados, arriba corrían. ¿Qué pasó? Esta chica bajó, llamó un taxi, se fue. Le fue la hermana con el novio, nos quedamos solos. Tuvimos que curar la casa y el último día que curamos la casa con una vela, teníamos que prender una vela. Bajó por la escala donde dormía esta chica, una mancha negra, porque no tenía forma, no tenía nada. Con tanta sensación de algo feo, medio, no me lo olvido nunca más en mi vida eso, nunca más en mi vida. Dejé toda la casa abierta y me fui y no volví hasta la noche que lo volvió. Hola Héctor, soy Maxi de Merlo y cuando dijeron eso de la presencia, también acá bajo la temperatura todavía tengo unos escalofríos. Tremendos. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Facundo, soy de Igleu. Bueno, yo quería contar mi experiencia paranormal. No sé si fue realmente paranormal. Una vuelta me pasó que, bueno, justo había fallecido mi abuela. Y de repente fue durante una semana, semana y media, yo sentía que cuando me acostaba me pesaban las piernas. Sentía como un peso en las piernas. Bueno, lo dejé pasar. En ese momento yo tenía una novia, que no sé, ella decía que era medium. Yo en ese momento mucho no creía. Yo no se lo había contado a nadie esto. Una vuelta ella me dice, el peso que vos sentís en las piernas es de tu abuela, así que no tengas miedo. Y se me puso la piel de gallina, el susto que me pegué fue impresionante. Y bueno, recién cuando llamó la otra oyente, que contó algo parecido, me pasó lo mismo. Un escalofrío por el cuello, increíble. Bueno, la radio está bárbara, sigan así. Un saludo grande. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, ¿cómo estás Héctor? Escuchame, mirá, te sigo desde la cita, no me acuerdo bien cómo era, pero ese programa en AM que la rompías. Así que viene de muchos años esto, la rompías de verdad. No me acuerdo, la cita era así, no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, la rompiste. Después te puedo comentar nada más que estuve dos o tres años trabajando en un cementerio de noche en Libertad, en Santa Mónica. Y bueno, no he visto nada raro, ¿viste? Nada. Sí estaba con mi compañero parado en el medio así de una plaza del cementerio, dentro del cementerio. Y después se me manda un video que le han mandado a él, de las cámaras del municipio, en el cual aparece una imagen blanca que se mete entre el medio de los dos, que se ve la imagen, todo. Pero nunca descubrimos qué era, pero después todo normal, pero eso fue paranormal. Simplemente decirte eso, que fue algo extraño, porque se ve en el video que hago blanco baja entre el medio de los dos, pero no sabemos qué era. Pero bueno, te mando un abrazo grande, Roberto, alias Michi de Merlo. Y gracias por todo lo que haces, porque te sigo hace años. Así que bueno, te mando un abrazo grande y te sigo y te escucho hasta que termine el programa siempre, amigo. Y todo el mundo, mis compañeros de móviles, le transferí de que escuchen a la paranormal, ¿vale? Te mando un abrazo grande, amigo. 11-27-84-1073 Buenas noches a toda la audiencia. Esto que paso a contar es una historia que me pasó a mí personalmente, y es más que nada un mensaje para todas las personas que tienen algún familiar, algún ser querido, terapia intensiva, para decirles que cuando nos vayan a visitar, los hablen, no se pongan a llorar a su lado, sino denle fuerza, porque es verdad que escuchamos cuando estamos en coma, así como en las películas. Estuve en coma una semana, no sabían si salía adelante o no salía, y bueno, resulta de que toda mi familia que me iba a ver lloraba, porque estaba entubado, porque estaba lleno de mangueras por todos lados. Y un médico que estaba ahí, en la clínica, que estaba en la parte de terapia intensiva, habló con mi mujer, y le dijo que no tenía que llorar cuando yo iba, porque cada vez que ella iba y lloraba a mi lado, a mí se me caían las lágrimas, estando en estado de coma, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, le dijo, contale cosas, contale cosas que hayan hecho, contale cosas que estén pasando, y él va a agarrar fuerzas, y le va a dar fuerzas para poder salir. Bueno, en ese tiempo, mi nena tenía un año, no aprendió a caminar todavía en ese momento, y bueno, hoy por hoy ya tiene 14 años. Entonces, mi señora me hablaba sobre mi hija, me hablaba cosas que iban pasando, en el transcurso de que yo estuve en coma, ¿no es cierto? Que fue justamente una semana, y vos sabés que yo escuchaba todo lo que ella me decía, yo escuchaba todo tal y cual, ¿no es cierto? Bueno, cuando pude salir adelante, cuando salí del coma y demás, que ya era mi recuperación, me hicieron una fiesta en la casa de un hermano mío, ahí yo conté todo lo que habían ido, ¿viste? Y a mí no me habían dicho quién había entrado, quién no, Entonces yo en la conversación empecé a contar todo lo que había pasado en ese momento. Claro, todos se quedaron con la boca abierta como diciendo, pero ¿cómo podés saber tanto? O sea, ellos primero pensaron de que mi mujer me había contado a mí, pero en realidad pasó de que yo sabía todo lo que estaba pasando. Era como un sueño que no me podía despertar, ¿entendés? Algo así era. Yo si quería me podía despertar, sentía, pero también a la vez sentía de que estaba cansado yo en realidad. Estaba cansado, mi cuerpo estaba cansado. Entonces yo siempre cuando cuento esto, lo relaciono mucho como cuando vos sos chico, ¿viste? Y te viene tu mamá y te despierta para ir al colegio, y vos escuchás su llamado, pero no querés despertate. Vos querés seguir durmiendo. Bueno, es tal cual así. Y esto lo cuento siempre a personas de que tienen un ser querido, de que estás pasando por un momento así, y que le den fuerza. Es más, yo he ido a ver mucha gente conocida también, y también les he hablado, ¿viste? También les he hablado, les he tocado la mano, porque en ese momento un apretón de mano, la verdad que te da mucha fuerza. Y yo sentí los apretones de mano que me dieron, las palabras, y luego conté a cada uno cada cosa que me había dicho. Y no lo podían creer y me decían, ¿pero por qué no te despertabas? Y me decían, ¿vos sabés cómo nosotros sufrimos pensando de que vos te morías? Y yo le digo, ¿sabés por qué no me despertaba? Porque yo estaba cansado, le digo. Y parece que cuando recuperé mi fuerza, recién abrí los ojos. Y recuerdo que después de una semana, abrí los ojos a las 3 de la mañana justo. Estaba justo un reloj frente mío, en terapia intensiva. Imagínate que me despierto, todo atado de manos, de pies, lleno de santos que habían llegado mis familiares, me acuerdo. Al costado de la cama fue un momento terrible para mí, el despertarme y encontrarme todo eso. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les sirva a muchos. Un abrazo muy lindo a la red. Incupadme si se hizo largo, pero creo que vale la pena. Siempre vale la pena, loco. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche. 14 minutos, aquí estamos en vivo. Abriendo hoy sí, loco. En Buenos Aires, por lo menos, es una noche paranormal. Descendió la temperatura, llueve. Todo está espectacular para vivir el ritual. 9 y cuarto de la noche, abrimos el teléfono directo, el 4-535-4204. 4-535-4204. Para hablar en vivo, marca 011-4535-4204. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. Al WhatsApp paranormal, que ya lo abrimos también, 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp. Tómate un par de minutos, graba tu historia, contanos cuál es tu evento paranormal. Y envía ese audio al 11-27-84-1073. Si querés escribir tu historia paranormal, también al WhatsApp. 11-27-84-1073. También al mail. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com. Ahí tu historia puede incluso transformarse en historia central. Estoy en vivo en Instagram. En mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Metete ahora y sumate a este vivo. Si todavía no me seguís en Instagram, lupa de Instagram. Escribí Héctor Locutor OK. Empezá a seguirme. Una vez que me seguís, arriba, al lado de mi nombre, a la derecha, hay una campanita. Tocá esa campanita. Ahora, deslizá para la derecha todas las opciones. Activá todas las notificaciones para no perderte nada. Por ejemplo, este vivo que estoy haciendo ahora en mi cuenta de Instagram. En Héctor Locutor OK. En vivo está Nahuel. Hola, Nahuel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, esa es la historia del shopping muy conocido. No sé si querés que lo diga. Decilo. Es el Tortuga Open Mall. Bien. Bueno, yo había escuchado que hace mucho un seguridad te contó sobre que en el piso se marcan huellas y cosas así. Bueno, eso es verdad, porque yo era de limpieza ahí adentro. Y te puedo asegurar que se ven las huellas de una pata enorme y siempre de una sola pata. Y vos mirás en el shopping a la gente y todo tiene zapatillas. O sea, imposible. Claro, claro, claro. Aparecen huellas en qué sector, Nahuel? En Central. Sí. En el centro de Central, donde está Habana. O también en el lado de Sodi puede aparecer. Deja de nombrar cosas porque me vas a fundir. No, no, en los locales, en la zona de los locales. Claro, en el esporto. También yo trabajaba en el turno noche. Y entrando a guardar las máquinas, escucho que está abierta una cañilla. Luego voy adentro, chequeo. Y limpio el sensor diciendo, no, no, imposible. Que me pasen cosas paranormales de este tipo. Bueno, lo limpio todo. Y cuando me doy vuelta, se vuelve a prender. Bueno, me voy. Cuando vuelvo de nuevo, están todos los aires prendidos. Y bueno, está desenchufado. No sé qué onda. Y bueno, para allá empiezo a grabar un video para mi pareja. Y empiezo a golpear las puertas. Y escucho que en una de las últimas puertas me golpean también. Cosa de loco. Bueno, me problema noto. También otras cosas que pasan. El sodio baja de la parte donde guardo los autos. Debajo de la tierra, ¿no? O sea, la parte de abajo. Una de seguridad me contó que había renunciado a la mañana. Digo, al torno noche. Porque dice que había una sombra negra alta que se le escondía a los pilares de abajo. Que se le escondía cuando la persona miraba esa sombra se iba escondiendo. Claro, o sea, como que lo miraba. Y cuando él le prestaba atención. ¿Qué le ocurrió? Se le escondía de nuevo. Me pongo en el lugar de todos los que hacen seguridad, de las personas que hacen seguridad a la noche, a la madrugada. Y viven constantemente estos eventos, ¿no? Sombras, entidades que hacen como travesuras aparte. Porque es como que se dejan ver, se esconden, ¿no? Te pone como nervioso. Solamente de escucharte me parece inquietante la historia. No solo la parte baja. Yo una vez me acuerdo, estaba haciendo cierre plana que tenés como una escoba grandota, ¿no sé lo que se le dice? Una mopa. Y bueno, vos vas pasando y bueno, cuando se cierra el shopping a las 10, que se cierra lo que es la parte comercial, digamos. Yo iba a la parte del fondo de todo, donde estaba Isis, más o menos cerca. Y antes había una cajita que tenía un auto adentro, ¿viste? Como si fuera de juguete. Entonces veo que viene una señora que va caminándose a la puerta. Y yo iba con la mopa, entonces, y bueno, yo, ¿viste? Como siempre yo hago a lo de seguridad, que la gente se manda igual. Bueno, ya saben que no tienen que pasar por ahí. Entonces, bueno, acelero el paso para encontrarme la del otro lado. Allá venía del otro lado y yo de este lado, digamos, ¿no? Y el hecho estaba en el medio. Y cuestión que cuando yo acelero para que... Encontrame con la señora y decirle, Che, señora, no se puede porque está cerrada la puerta. Para explicarle cómo tienen que hacer. Llego yo del otro lado y estaba solo. Tiro la moja. Y voy corriendo hacia la escalera que va abajo. No había nadie. Ahora, Nahuel querido y a la gente que nos escucha. ¿Alguien sabe si en el terreno donde funciona este shopping, el de tortugas, hubo algo extraño antes? ¿Averiguaron ustedes qué pasó ahí? Bueno, mi pareja el otro día me contó que cuando estaban haciendo lo que sería el fusuelo, que un albañil se murió. Creo que murió aplastado, no sé por qué. Y bueno, y eso el otro día nos quedó muy impactado porque hace unas par de meses atrás, bueno, hace cinco o seis meses atrás, se había pasado a una compañera de nosotros turno mañana, que viste la parte de Sodialta, el cine, donde está el cine. Eso no se limpia a la noche porque queda abierto. Entonces, ella a la mañana, bien temprano, fue a limpiar ahí. Y cuestión, cuando está por entrar al baño de hombres, dice que le entra un hombre todo serio con traje, viste, del albañilería, ¿no? Sí. Y lo miró con una cara seria y bueno, se metió. Y bueno, ella estaba ahí afuera, viste, renegando, porque pasa muchas veces que la gente se mete cuando sabe que el baño está cerrado. Y bueno, estaba renegando, estaba con el teléfono, esperaba. Y se agachó así y veían el zapato, viste, que estaba como haciendo el dedo, digamos, ¿no? Y bueno, estaba esperando, esperando. Y bueno, la llama la supervisora y la supervisora va, miran y está ahí el hombre. Espera, espera, bueno, ya se cansaron de esperar, estaban como 40 minutos, no salía mal, tipo. Bueno, llaman la seguridad, la seguridad va, entra. Y se fijan en todos los baños, no había nadie. Qué barco. Espera que chequee una cámara ahí. Cuando se fijan en la cámara, se le ve a mi compañera, que sale de cosos, va a tirar agua en un costadito del baño que tenemos para lavar y llenar, va al de un agua y esas cosas. Sí. Y dice que cuando quiere entrar al baño de hombre, atrás de ella se le viene una resombra negra que se mete para el baño de hombre. Ay, Dios. Y bueno, ahí es justo cuando ella dice que lo ve, que ni le saluda nada, tipo serio. Y bueno, y así un montón de cosas que, millones, pero no te lo puedo contar yo, pero te lo puedo contar un montón de gente que laburó ahí o que labura hoy en día. Y bueno, cosas traviesas, bueno, yo pasando la máquina sentía que me chiflaban, que me soplaban, pero eso, viste, yo decía, nada, no puede ser, no puede ser. Pero sí sentía que me chiflaban en la nuca o te chitaban, así, viste. Qué bárbaro, che. Gracias por contar tus historias, Nahuel. Dale. Una pregunta, Héctor. Sí. ¿Me puedo tomar el atrevimiento? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué? Yo soy de los viejos, viste. Me estoy poniendo los anteojos. ¿Cuándo vas a volver a hacer la fonoterapia? Uh, depende del Campañolo. Cuando Mauro Campañolo quiera. Eduardo, por favor, la gente de la pop, vamos y fuerza, por favor. Hay que juntar firmas, hay que juntar firmas a nombre de Javier Fábregas y Alejandro Parsia, para que ellos decían. Por favor, no me paraba de reír. Escucho también todavía en el trabajo, sigo escuchando los viejos de eso. Ay, qué lindo, cómo me acababa de risa, Dios. Bueno, bueno, hay que juntar firmas. Te mando un abrazo grande. Dale, Héctor. Te mando un saludo. Chau, chau. Estamos en vivo, nueve con veinticuatro. Ella es Romina Carballo Lamona. Hola, Lamona, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, paranormales. Un nuevo encuentro en la pop, juntos. Ustedes del otro lado y nosotros acá. No quería dejar de mencionar cuando hablamos de los famosos que hablan de sus diferentes historias paranormales sobre la actriz Ileana Calabró, que estuvo hace unos días en la peña de Morphe en Telefe. Y contó el relato que tiene que ver con el famoso anillo que le regaló su padre. Ese anillo, dice Ileana, tenía el poder de que nos fuera bien a toda la familia. Un día mi tío me llama y me pregunta si había una piedra que tuviese poderes. Yo le dije que sí, el anillo del rating. Porque siempre lo usaba mamá y papá, gracias a Dios, con el público siempre le fue bien. Él me dijo, bueno, se lo tienen que regalar a Marina. ¿Y cómo? agregó. Bueno, supuestamente le habían consultado a una persona que estaba preparada para tener otra visión y conectar con los espíritus. Mi papá quería que ese anillo le quedase a Marina para seguir en contacto. Era como acompañar a Marina, que la veía como más débil que a mí, continúa Ileana. Esto era su voluntad, entonces le digo, ¿cómo hago para que mi mamá le dé ese anillo? La cuestión fue que ella dijo que no, que eligiera otro. Si me lo pedís, te lo presto, pero no. La cosa, sigue Ileana, es que todo fluyó. Yo viajaba a hacer temporada, ese día iba a cumplir años mi hermana y me encuentro temprano con mi tío, que me explica esto. ¿Y por qué era necesario que esa piedra pasase cuanto antes a Marina? Ese día la llamé a mi madre, mi hermana cumplía 40 años y le digo, ¿vos pensaste en algún regalo? Bueno, él ya lo tenía preparado en su cajita y a la noche se lo dio a Marina. Al día siguiente me llega un mensaje a mi celular, porque se había instalado al lado de la señora que le había pedido esto. Papá se iba tranquilo, porque ya estaba en las manos que tenían que estar. Sin que nadie supiese, ya le habíamos entregado el anillo. Mucho tiempo después, lo lleva a la tribuna de Guido Casca, estaba aplaudiendo y salta el anillo debajo de la tribuna. Corrieron todo, no aparecía hasta que encontraron la piedra que se había saltado. Yo lo puse en una copa con agua para quitarle la mala onda, porque dicen que las piedras se limpian. Entonces puse el engarce y el anillo que había quedado sueltito. Dije, ahí lo tengo. Cualquiera que entre a arreglar algo va a ver y se lo va a llevar. Por eso lo tienen ahí y nunca más tocó las manos de ningún joyero. Era de alguna manera ese anillo mágico que calabró, como le decían, se lo pasó a Iliana. En realidad, charlando con Iliana y con su mujer, pero era destinado para Marina. Así te acercamos también las historias paranormales con famosos. ¿Cuál es tu historia paranormal? 11-27-84-1073 Gracias, Mona. 9 con 28. Sabrina, estás en el teléfono. Sabrina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Bueno, excelente el programa, lo escucho siempre, me encanta. Gracias. Muy bueno. Y bueno, te cuento mi historia. Es una historia breve. Esto me pasó a mí hace unos 15, casi 16 años. Van a ser ahora en diciembre. Bueno, mi abuela se enferma. No se sabía qué tenía. Bueno, tuvo unos días, la llevan al hospital. La dejan internada. Con una pancreatitis fulminante. Fulminante. Pero no se sabía a qué grado de fulminante era todavía, porque eso recién empezaba. O sea, perdóname, Sabri, sabían que era algo grave, pero no sabían cómo podía terminar. Exactamente. Exactamente. Se venía a venir, pero no se sabía en qué grado de fulminante estaba. Bien. Era fulminante, pero eso es lo único que nos habían dicho. Claro. Pero estaba estable. Bueno, pasaron unos días, pasaron un par de días, una semana más o menos. Yo la voy a visitar. Ya era tipo siete de la tarde, nochecita. Me quedo sentada en el pasillo porque mi mamá y mi abuelo estaban con ella, saludándola, porque ya no teníamos que volver a casa, ya la hora de visita terminaba. Yo estaba afuera. Y en eso, a unos metros de al lado de la derecha, está la puerta de emergencia y unas cuantas habitaciones de por medio. Entonces, se me da por mirar, escucho ruido de puerta, miro, y en eso veo una persona que viene caminando, vestida de cura, propiamente dicho cura, pero no era cualquier cura, era un cura conocido nuestro, cercano de la familia, éramos conocidos, y yo casualidad, a dato lo menor, había fallecido un mes y medio antes a todo esto. ¿El cura que ves caminando estaba muerto? Exactamente. Ajá. Había muerto. Un mes y medio antes. Sí. Entonces, yo lo veo tal cual era, tal cual era, vestido de cura, pero tal cual era intacto, y veo que viene caminando por ese pasillo, buscando, mirando entre las habitaciones, como buscando a alguien. Lo primero que pensé, dije, la vine a buscar a ella, a mi abuela. Claro, claro, claro. Automáticamente. Dije, bueno, y por dentro me estaba, ojalá que no la encuentre, pero yo no podía dejar de mirar a ver qué hacía. Me pongo en tu lugar y me muero de nervios, estás acompañando a alguien a un ser querido internado y estás viendo el espíritu de un muerto que viene, o sea, inmediatamente pensás lo que vos estás planteando, la viene a buscar. Exactamente, lo primero que se me ocurrió. Bueno, y lo pensaba y lo miraba. En eso, bueno, miraba y como que espiaba en cada habitación, porque había varias seres en el medio, a ver dónde estaba. De repente desapareció. Bueno, quedó. Yo entro después a la sala, yo salgo, yo entro, la saludo, me despido y me voy a dormir. Al otro día, a las 7 de la mañana, me dicen que había fallecido, o sea, que lo que yo pensaba era cierto, que había venido a buscar. Pero tampoco era cualquier fecha, porque el día que yo lo vi a este hombre caminando, era el día de la Virgen, el 8 de diciembre. Así que como que cerraba todo como para que era lo que yo estaba pensando. Claro, claro, claro. Como algo, incluso, aunque doloroso, también milagroso. Totalmente, totalmente, porque justo coincidió el día de la Virgen. Justo el día de la Inmaculada Concepción. Exactamente, el día de la Inmaculada Concepción, este hombre que había fallecido un mes y medio antes, nada más y nada menos. Claro, claro, claro. ¿Vos sabés qué dicen? Me hiciste acordar, Sabrina, y le cuento a la gente que está del otro lado. Dicen que cuando muere alguien, al tiempo muere otra persona. Siempre que vos te enterás que muere un ser querido, un amigo, al mes, mes y pico, muere otra persona de tu grupo familiar o de amistad. Y en general pasa. No sé si la gente lo ha vivido. Pero es como que, efectivamente, alguien muere primero y espera a que muera alguien más. Como que se lo lleva, ¿no? O se van juntos. Exactamente. Pero bueno, en este caso yo lo había venido a buscar, evidentemente. Qué bárbaro. Che, gracias por tu historia, Sabrina. No, de nada. Muchas gracias. Y bueno, suerte con el programa. Muy bueno. Beso, beso grande. Gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Estaba lloviendo en algunos lugares de Buenos Aires. Es espectacular esta noche para que sea paranormal. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Suscribite gratis. Métete en la lupa de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Suscribite para hacer, ahora que viene el fin de semana, maratón de los programas, maratón de las historias centrales. En mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. Mañana sábado, a las 12 de la noche, en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, estreno del mano a mano paranormal. Otro mano a mano con la Medium, Fabiana Aquin. Mañana sábado, medianoche, te espero en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, eh. Nos vemos a la medianoche, suscríbanse para no perdérselo. Voy a saludar a Antonella. La saludo. Antonella, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás vos? Estoy acá en Vierma, Río Negro. Vierma, Río Negro. ¿Cómo está la temperatura, más o menos? Y acá está bastante feo. Está frío, humedad. O sea, un clima paranormal. Paranormal, sí. Se viene la lluvia. Oíme, ¿me vas a hablar de brujerías? Sí, no sabes qué me pasó. Para, no, no, no sé. ¿Pero me bancás un minuto que hago una tanda y me lo contás? Sí. Por favor, ya volvemos. Tu noche en 101.5. La pop. Súper noche paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención, si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta noche paranormal, sabés la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos, que tenés un comercio, una marca, un servicio, vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal.gmail.com. Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal.gmail.com. Y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéndate este WhatsApp solo para publicidad. 11-5-635-6803. 11-5-635-6803. Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal en 101-5 La Pop. Hola chicos, soy Javier de Lomas. Mi historia es de hace unas décadas atrás. Por la década del 70, le pasó a un amigo de mi viejo. Vivía por Solano cerca de la estación. El paisaje era diferente al de hoy. Un poco más urbano. En ese momento más descampado y bosquecito. Este amigo iba por unos de estos descampados. Andaba buscando unos animales que tenía. Una oveja y gallinas. Y observaba que en un claro había una persona. Al lado de algo que parece ser un auto medio raro. Con luces. Plateado y sequera. También observa que esta persona tiene una vestimenta que parece como el de un buzo. Y en la mano tiene un papel. Lo están mirando como si fuese un mapa o un plano. Al verlo no puede evitar hacer ruido. Y el individuo lo ve. Se sube el artefacto y sale volando. Se pierde en el espacio. Él se quedó asombrado, helado. Nunca había visto algo así. Este caso fue famoso. Salió la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa. Les mando un beso muy grande. Sigan así. Hola, buenas noches. La historia que tengo para contar hoy. Es el día de hoy que me sigue pasando. No con tanta frecuencia porque no lo busco. Bueno, yo vivo en el barrio Guedo. Vivo en el departamento que era de mis abuelos. Ahí vivía ahí. Yo pedí permiso a mi mamá. Fui a vivir ya hace muchísimos años. Y la vecina, que era de mi abuela, blanca, blanquita, que en paz descanse. Teníamos mucho contacto. Muy con pinches. Comíamos juntos una persona mayor. Y a veces ella me hacía un trámite o un favor o algo. Nos hacíamos las compras mutuamente. Y un código que teníamos para saber si necesitábamos algo era hacer tres golpecitos en la pared. Y ella me respondía si estaba o no. Si era que iba a salir a comprar puchos o comida. Si ella necesitaba algo. Entonces nos comunicamos de esa forma. Bueno, esto era que, bueno, en su momento, yo hace unos diez años atrás conocí a una chica. Me fui a vivir con ella aquí. Me desaparecí del barrio, de la casa. Quedó deshabitada. Tenía muy poco contacto con Blanquita. Muy de vez en cuando por teléfono. Éramos muy con pinches. Y, bueno, después le perdí el rastro porque no venía para estas zonas, a la capital. Y me enteró que Blanca falleció. Bueno, volví a la casa. En el departamento de mis abuelos. Traté de buscar dónde estaba enterrada. No estaba en ningún lado. Hace poco me enteré de dónde está. No tenía hijos, no tenía marido. Y, bueno, me pasó que un par de veces sentía que me golpeaban a la medianoche. Me hacían los tres golpecitos. Y un par de veces respondí. Y, de hecho, yo he probado hacer los tres golpecitos y me responden. Hace mucho tiempo no lo hago, pero ella sigue estando en esa casa que quedó deshabitada. Y se sigue comunicando conmigo. Gracias por contarlo. ¿A cuánta gente le debe pasar esto de un ser querido que murió? Y mensajes o alguna manera de entender que siguen comunicados, ¿no? Golpes, sonidos, una canción que se dispara. Una coincidencia significativa. Contame si te pasó algo así. El WhatsApp paranormal está abierto. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Estoy en vivo ahora en TikTok. En mi cuenta de TikTok, que es arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Antonella, me esperaba en Viedma. Hola, Anto, ¿estás ahí? Hola, sí, Héctor. Acá firme. Bueno, bienvenida. Ahora sí, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mira, yo vivo en un barrio... Bah, vivía porque me mudé. Yo vivía en un barrio, el barrio Guido, que no sé si qué pasó hace muchos años, pero algo, no sé, algo tiene ese barrio. Mira, yo donde antes vivía era un departamento. Yo tengo un grupo de amigos que siempre miramos videos, siempre hacemos cosas locuras. Y vos sabés que una noche mi amigo me dice, bueno, vamos a empezar a mirar videos de brujería, de terror. Todas las noches me hacía lo mismo, ¿viste? Yo le decía, no, no miremos más, me asusta, porque de verdad me asusta. Y una noche nosotros, de la nada, no sabés qué, se bajó el calefactor, nos morimos de frío, escuchamos, estábamos mirando videos y nos empezó a agarrar frío, temblor, escuchar ruido de las paredes, como que alguien andaba así, que alguien tocaba las paredes. Cuando nos vamos a fijar con mis amigos, no había nadie, y aparte estaba todo cerrado, ¿viste? Vos sabés que no, no, no pasaba cosa en el departamento antes, cuando nos juntábamos así, o tomaban mate, o algo, siempre como que pasaba algo. O se movían las cosas, la silla, la noche, hasta una vez me pasó que yo estaba durmiendo y me tirando en el pie. Pero siempre pasaba cosas, ahora yo me mudé, estoy viviendo en el centro, ¿viste? Sí. Hasta ahora en el alquiler donde estoy, vos sabés que yo estaba durmiendo con mi pareja y con mi hija, donde nos mudamos, se escucha ruido. Hasta ahora se escucha ruido, no sabés, no sé, pero siempre, no sé, como se escucha cosas, o siento, a veces siento que, que siento presencia, así, no sé, pero me pasa eso, o me pasa que yo voy a... Presiento cosas, o sea, no sé cómo es, no sé cómo explicarlo, me pasa eso, cuando voy a presencia que algo va a pasar, como algo va a pasar o alguien se va a morir, como que los sueños también me pasa eso de que me avisa que algo malo va a pasar o cuando muere, así. Claro, 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 tenés como una alerta. Como eso, me pasa eso, me pasa una alerta. Qué impresión, Dios mío, lo que contás, oíme, ¿y cómo convivís con esto? ¿Te da miedo? ¿Lo llevas bien? ¿Te acostumbraste? No, no, vos sabés que yo estoy en pareja, estoy con mi hija y nosotros, qué sé, yo no te digo que somos fanáticos, pero nosotros, así, o sea, nos poníamos a orar, a rezar, sería, o sea, una oración en la misa y eso. Pero me ha pasado acá que en la casa que ahora que estoy viendo, así como que se siente a veces la, acabar porque vivo en una escuela, o sea, alquileres y viene mucha gente, la mente a veces pesado, lo siento, o algo así, ¿viste? O, pero sí, me pasa eso, de que puedo presentir a la gente que es muy mala onda, o no sé, cosas así como que, o como que la gente te miente, así, no sé, pero es como un presentimiento, una alerta, como algo que me avisa. Gracias, Che, por contarnos tus historias, santo. Sí, sí, hay muchas cosas más, porque te digo que mi pareja policía hasta me ha contado un montón de cosas donde hace adicionales, eso, que quedás con la boca abierta. Me imagino, bueno, otro día que nos llame él y nos cuente. Sí, no sabe, hay cada cosa donde acá, donde es lo ministerio donde se trabaja, pero se ve todo, se ve. Bueno, vamos a hablar entonces próximamente, te mando un beso grande. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. 9 de la noche con 43 minutos, está explotado TikTok, estoy en vivo en mi cuenta, en Héctor Locutor. Héctor, buenas noches, genio, saludos desde San Nicolás, Mar del Plata también está presente, algunos saludos más. Hola, Héctor y la Mona. Ayer cuando contaban sobre las entidades, realmente no pude dormir. Héctor, soy Beto Isidro Casanova. Hola, buenas noches, estoy en Capilla del Monte, soy de Buenos Aires. Estamos acá porque mañana vamos a conocer el Uri Torco. Somos Lucio, Christopher y Miriam. La radio está buenísima. Héctor, soy Débora. Estamos escuchando La Noche Paranormal con mi compañero Fernando en el local. Muy bueno el programa. Héctor, escalofriante la historia paranormal de anoche. Gracias a ustedes son genios, cracks y mejores amigos y así seguiría toda la noche. Hola, Héctor, soy Facundo de Pacheco. Me hice fans de ustedes. Muy bueno el programa. Hay más historias. Hola, Héctor. Mi experiencia es con ángeles. Espero que sirva. Un día caminando por el centro de Escobar, lugar donde vivo, haciendo compras, frente a la plaza, en una esquina, se me cruza un abuelo vendiendo jazmines. Entonces, me ofrece y gentilmente le compro los cuatro granitos que traía. Cuando me agradece, me agarra la mano y me dice, Gracias, hija. Y en sus ojos estaba la mirada de mi padre, con esa paz y pureza que lo caracterizaba. Me quedé parada en silencio. Miré al mozo parado en la puerta del bar. Realicé cuatro pasos. Y cuando me di vuelta, ese señor anciano ya no estaba. Lo busqué, le pregunté al mozo y nadie lo vio. Me quedé parada, con los ojos llenos de lágrimas, y comprendí que ese ángel era mi padre, al cual al fallecer no llegué a despedirme, porque yo estaba de guardia. Gracias por leerme. Todavía lloro sin parar al recordar este momento paranormal. Hola chicos, paso a contarles lo que ocurrió en el año 95. Alquilaba una casa en el barrio de Rosario. Hacía poco que vivía sola. Tenía la costumbre de limpiar de noche. Ese día iba terminando y ilustraba el piso moviéndome hacia atrás, hasta llegar al baño. Esa noche fue especial, una tormenta terrible. Parecía que nunca iba a parar el agua y el viento. Termino, me baño y, pegada a la habitación, me acuesto. Serían tres de la mañana. Siento ruido de guillas corriéndose. Me levanto, enciendo la luz, y en el reflejo del piso se ven patas como de un perro gigante. Todo terrible. Hasta el día de hoy no sé qué pudo ser. Estaba todo cerrado, pero las marcas seguían ahí. Me encanta el programa. Besos. Gracias, besos. Hoy hay Historia Central Retro. Hoy es noche de viernes, 19 de mayo. Estamos en vivo. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Tras el velo de la oscuridad. En primera persona. Me llamo Fabio. Vivo en Ciudad Evita. Desde el minuto cero soy fanático de este programa. Hasta el año 2020 pensé que cosas de índole paranormal jamás iban a pasarme. Pero bueno, a todos nos llega la hora. Fue justo cuando empezó todo este quilombo de la pandemia. Mi abuelo había fallecido a inicios de año, de causas naturales. Nuestra idea era vender la casa, pero antes nos trajimos sus objetos personales. Justo estábamos organizando una venta de garage cuando explotó eso de encerrarse. La cuestión es que nos terminamos quedando con un montón de cosas viejas en nuestra casa. Nadie quería salir y menos venir a buscarlas. Acá comienza lo que quiero contarles porque cuando trajimos todas esas cosas fue que los fenómenos paranormales se desataron en nuestro hogar. Para ir al baño yo siempre me terminaba chocando con un ropero viejo de mi abuelo que estaba contra la pared del pasillo. Me acuerdo que esa noche me levanté para orinar. Esquivé el ropero y me sentí a arder. Pero justo antes de llegar a la puerta del baño sentí que una cosa me arañó el brazo. Como el mejor de los locos hablé solo en la oscuridad. ¿Con qué me choqué ahora? Quise palpar con mi mano y lo único que sentí fue una corriente helada. Pero eso no iba a ser lo peor. Dos ojos rojos emergieron de la oscuridad. Salí corriendo. Esa mañana me puse rojo de vergüenza cuando mi madre preguntó por aquel olor a pisa en el pasillo. Ella no me quiso tomar en serio. Pero dos noches más tarde también iba a conocer el horror. Mi padre había fallecido 10 años atrás. Ella tenía la costumbre de rezar cada noche ante una foto de él. Para Mauro, para. Solo un adelanto. En un rato la historia completa. Para, 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 para. Porque recién empezamos. Para, 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 para. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. 10 menos 10. Para hablar en vivo 4 535 442 04. El directo de la radio. 4 535 42 04 011. 4 5 3 5 42 04. El WhatsApp paranormal 11. 27 84 1 0 7 3. 11 27 84 1 0 7 3. Esta noche no se duerme. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano. Macarena Ruiz Guineasú. Rodrigo Blanco Editor. La Mona Carvallo. Alejandro Persia. Javier Fábrega. Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La Pop. Hola chicos, soy Roberto de Zona Sur, Rafael Calzada. Una vez me levanté a la madrugada y me encontraba sentado en el comedor de mi casa. Ahí había tazas de mate cocido de mi abuelo. También tortilla casera que solo él sabía hacer. Cada tanto las veo por allí. Como la primera vez que las vi. Él falleció hace un tiempo. Pero escucho los ruidos de las tazas. Un abrazo. Hola Héctor, buenas noches. Pues nada, este mensaje para contarles lo que me pasó. Soy un entrenador viajante y en uno de los viajes estaba visitando a un cliente. Me esperaba después de la hora de que cerraba el local. Charlábamos de fútbol, charlábamos de todo. Siempre pedíamos unas empanadas, comíamos algo. Hacíamos el pedido, me hacía el pedido de la mercadería. Fue buena onda siempre. En uno de estos últimos viajes, ya última hora. El local cerrado, estábamos hablando. Él sentaba en una silla de escritorio. Yo sentado en la otra punta de la habitación. En otro escritorio. Y me pregunta, me dice, ¿Tu papá se llamaba Hugo? O el nombre de tu papá empezaba con H. Yo me quedé duro. Y le digo que sí. Mi papá se llamaba Hugo. Como usaba el pelo largo, tenía, usaba una camisa así, con jean. Le digo, sí, usaba camisas, usaba las camisas escocesas. Usaba esa ropa, tenía que la describir otra del cual. Y me dice, dice que te quedes tranquilo, que no fue culpa tuya, que no tenías nada que hacer y que no me eché más la culpa. Le agarro un infarto. Yo siempre me culpé porque me hice RCP y no salió. Y estuve muchos años así echándome la culpa sin poder superarlo. Y me dijo eso. Y me quedé helado, o sea, llorar. Quiero que lloré todo lo que no había llorado el día que falleció. Y desde ese día estoy mucho más tranquilo. Y lo describí tal cual. Fue tremendo. Fue una experiencia muy vivida. Un día de noche estaba en la casa de mi hermana, escuchando música de su computadora. Estaba parado frente al equipo y la computadora a mi espalda. En un momento la puerta de la cocina se abre y de reflejo veo que pasa una sombra grande. Saliendo de la cocina entra el cuarto de mi sobrino y yo pregunté si alguien estaba, alguien había pasado. Nadie de la familia era. ¿Sería un hombre sombra? ¿Qué hacía ahí? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Un día me había peleado con mi señora, me enojé y me acosté en la pieza de mi suegra. Había una muñeca vieja de la sobrina de mi señora. Esa muñeca la usábamos para asustar a mis primos porque estaba fea la muñeca, vieja toda despeinada. Cuando me despierta mi señora me quedo en la pieza. La muñeca estaba sentada al lado mío. La muñeca habla y me dice Llevame contigo. La miré de nuevo y no, no lo podía creer. Era una muñeca que tenía un aparato de voz en el medio del pecho. Lo abro y estaba todo oxidado. La muñeca había estado en la lluvia afuera. Estaba vieja, nunca anduvo. Un día la tiramos porque empezaron a suceder un montón de situaciones paranormales. Gracias por la historia, gracias Mona también. Estamos en vivo. Cinco minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina. Estoy en TikTok y ahí pueden hablar en vivo conmigo. Es Néctor Locutor. Se suben al TikTok y hablamos en vivo por la radio. Carol está en el directo, en el teléfono. Carol, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, primero disculpame por estar justo viajando en el tren. Así que espero que salga todo bien. Dale tranqui. Ok. Bueno, yo me enfermé de COVID como mucha gente en el 2021. En julio, más certamente. Y estuve en los peores diez días de mi vida en cama. Me agarró súper mal. Y tenía un gato. Mi gato es Juan Domingo. Todo negro, 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 hermoso. Un gato súper sano. Tenía aproximadamente diez años. Y lo tenía siempre pegado. A mí era un gato que prácticamente estaba siempre conmigo. Dormía conmigo. Bueno, lo típico. Cuando me enfermé, el gato más pegado a mí todavía. Y bueno, lamentablemente se enfermó en dos días y falleció. Yo obviamente no lo pude llevar al veterinario porque al estar en cuarentena no te dejan ni salir. Claro. Así que lo perdí. Dicen por ahí, averiguando, que los gatos negros suelen absorber todo este tipo de enfermedades. Y bueno, dicen que falleció por eso. Que fue como una especie de escudo. Yo creo que sí. O sea, pero te terminó protegiendo a vos de CIS. Eso dicen. Porque la verdad que la pasé re mal. Y bueno, él falleció hasta el día de hoy. Y yo súper extraño porque era mi gato. Y lo siento todas las noches como si se subiera a la cama. ¿Sentís como si se subiera a la cama? Qué impresión. Como las patitas, ¿viste? Cuando se suben y vienen caminando para currucarse. De la misma manera. Uy, no es la primera vez que escucho algo así. ¿Sabés que un montón de gente que tuvo gatos que han muerto lo siguen sintiendo cerca? Sí, permanentemente. Y bueno, era un gato súper especial. Y yo lo sigo sintiendo a la noche que viene como todas las noches. Venía antes. Y seguía durmiendo conmigo. Así que la verdad que es una cosa que me súper asombra. Y me siga asombrando todas las noches. Gracias, Carol, por contarme la historia. No, gracias a vos. Te mandamos un beso. Gracias. Un beso. Que sigas bien. Gracias, igualmente. Chau. Noche de viernes. Llueve, llovizna en algunos lugares de Buenos Aires. Es el 19 de mayo del 2023. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Es un teléfono ese. Si no, me mandaste un WhatsApp al 11-2784-1073. Hay otra alternativa. Que te unas a la transmisión de TikTok. Y por TikTok también podés hablar en vivo conmigo y contarme tu historia. Solo tienen que pedirme solicitud en mi vivo de TikTok en Héctor Locutor. Milena, por ejemplo, dice. ¿Puedo llamar? Te llamo yo, Milena. ¿Estás escribiendo en TikTok? Ahí les mando la solicitud. O mandala vos, Milena. Y me contás en vivo tu historia. Hola Héctor, ¿cómo te va? Paso a contarte que soy de Buenos Aires, zona sur. Tengo un patio grande en casa. Nunca nos pasó nada. Una vez, un vecino dijo ver un duende que lo saludaba. Que estaba con los perros. El chico al otro día vino, nos contaba y lloraba de miedo. Todo muy loco. Hola Héctor, me llamo Ariel. Mi historia es que siempre nos juntamos siete amigos para historias de terror. A mí se me ocurre burlarme del diablo. Mi primo dijo, no lo jodas. En ese momento explotó la luz de mercurio. Nos cagamos todos y nunca más burlamos al diablo. Héctor y a todos. Hoy, muy temprano, soñé con mi sobrina que hace tres meses falleció. La vi muy bien. Yo estaba muy contenta. Fuimos a comprar aros. Cuando caí en la cuenta de que ella había muerto, me desperté. Pero recontenta. Porque la vi bien. Héctor, soy Blanca de Bernal. Les quería contar que un día fui a ver a mi sobrina a la clínica. Golpeé la puerta y de adentro contestaron, pase. Entré con globos y flores. Y la señora que estaba en la habitación con mi sobrina preguntó quién era yo. Le dije, la tía. Ah, respondió la señora. Blanca. ¿Sos Blanca? Sí, le respondí yo. ¿Cómo sabías? Tu aura me lo dijo. Esta historia es real. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Siempre te escucho. Te voy a contar lo que me pasó hace unos tres años. Había llegado a trabajar. Hacía calor. Estaba en mi familia y en mi casa. Estábamos todos en el patio. Cuando entro, voy por el pasillo de casa. La puerta del fondo estaba abierta. Y veo cruzar en el patio la figura de un hombre vestido de blanco. Cerré la puerta. Pensé que alguien se había metido. Verificamos y no había nadie. Era imposible que entre alguien en todo ese terreno. Al correr la noche, veía el reflejo de este hombre. Desde la ventana de mi cuarto. Aún incrédula, pensé que eran sombras de las plantas. Las corrí del lugar y a la noche siguiente se reflejaba todavía. De esa manera, empecé a poder dormir más adelante hasta que empecé a apagar la luz. Una noche sentí que alguien se sentó en la cama. Se sentía el peso en la cama. Me desperté y vi esta sombra tan real sentada en mi cama. Con un tipo con sombrero como esos que usan los tangueros. No le veía los ojos, pero sí la sonrisa. Grité y cerré los ojos. Vino mi madre. Prendió la luz y ya no estaba. Nunca más hasta hoy dormí con la luz apagada. Un beso grande, Sofía. Hola Víctor, buenas noches. Quiero contar mi historia que me pasó cuando tenía 7 u 8 años. Nosotros somos de Claypole y mi tía vivía cerca de la terminal del 160. En ese entonces era medio descampado era. Ahora está todo poblado, ¿no? Pero bueno, estábamos jugándose en el patio de atrás de la casa de mi tía. Hasta ahí todo joya. Nos fuimos a jugar para el patio de adelante. Al lado de la casa de mi tía había una casa a terminar. No estaba del todo terminado. Nosotros jugándose en el patio de adelante. Yo vi que había un perro, un ovejero belga. Negro, no me olvido más. El ovejero belga que ladraba. Y ladraba, ladraba, ladraba. Desde que nos levantamos hasta que íbamos a dormir. El perro ladraba, ladraba, ladraba. Bueno, y un día le digo a mi primo. Che, ese perro no se cansa de ladrar. Le digo. Y mi primo me dice. ¿Qué perro es ese que está ahí? El ovejero belga que está ahí. No, ahí no hay nada. Me dice. ¿Cómo que no se lo estoy viendo? Le digo. El perro estaba atado ahí. Estaba la cucha. Y bueno, yo veía al perro. El ovejero belga que ladraba, ladraba, ladraba. Y me dice. No, ahí no hay nada. Me dice. Sí, yo lo estoy viendo el ovejero belga. Le digo. No puedo pasar porque no se puede. Le digo. Pero está el perro ahí. ¿No lo ves? Ahí que ladra. Le digo. No, no. Me dice. No, no hay nada. Vos estás loco. Me dice. Pasó. Bueno. Siempre que íbamos a jugar el patio de adelante. Yo veía al perro ladrando. Bueno. Ahora hace unos años. Después de tanto tiempo. Vuelvo a pasar por esa cuadra. Bueno. En la cuadra ya está todo cambiado. ¿No? Hay más casas. Más barrio. Y en la casa donde vivía mi tía. Pusieron un paredón. Ahora. Bueno. En la casa que estaba a terminar. Hay gente viviendo ahora ahí. Pero siempre que paso por esa cuadra. No acuerdo de eso. Y me da ciertos escalofríos. Gracias. 10 de la noche y 3 minutos. En TikTok está Vanina. Vanina. ¿Cómo te va? Todo bien, Héctor. ¿Vos? Bien. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Dale. Esto pasó hace mucho. Yo tengo 43 años. Pasó cuando tenía 18, 19 años. Era temprano. Eran tipo 2 de la tarde en el verano. Estaba mirando la tele. Y estaba esperando que cante Leo Mattioli. Y estaba sentada en el sillón. Haciéndome pis. Y no quería irme. Porque quería ver a Leo Mattioli. Bueno. Da la propaganda. Dijeron. Ahora después el comercial viene. Bueno. Me voy al baño. Rápido. Y dejo la puerta entreabierta. Para poder ver la tele. Y no perderme. Apenas empiezo. Bueno. En esa que estaba tranquila. Haciendo pis. Voy a agarrar papel higiénico. Y empiezo a ver. Que de la piletita. Del baño. Viste que tiene el cañito. Donde se agota el agua. Empezó como a salir vapor. 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 Pero mucho humo parecía. Blanco. Y yo pensé que el vecino de al lado. Había tirado algo. Que genere vapor. Me pareció rarísimo. Pero. Lo loco de todo esto. Que el vapor empezó a tener. Forma de mujer. Y yo. Asustadísima. Me levanto. Me levanto la ropa. Y empiezo a ver que. La forma de mujer. Se empieza. A asemejar como a una señora. De 50 años. 60. Y voy a agarrar la puerta del baño. Para salir corriendo. Y estaba cerrada. Y yo la había dejado abierta. Porque por esa ranura. Yo miraba el televisor. Y empecé a patear la puerta. Que por favor me abran. Ábranme la puerta. Gritaba. Y la señora se iba acercando. Se iba acercando. A mí. Y me desmayé. Me abrieron la puerta del baño. Me sacaron. Me acostaron en el sillón. Y le dije. Había una señora. No sé. No le vi la cara. Pero era un humo. Con forma de mujer. Y todos pensaron que se me bajó la presión. Que este. Que el otro. Bueno. Quedó. Ese mismo día a la noche. Llaman por teléfono. Los abuelos nuestros. Que había fallecido. La tía de mi papá. Y que teníamos que ir al velorio. Cuando fuimos al velorio. Vamos. Vemos el cajón. Y la llamo a mi papá. Y le digo. Esa es la señora que yo vi en el baño. Ay Dios mío. Esa señora era. Vos estás segura. Vos estás segura. Sí le digo. Era ella. Ella era. Y me quedó ese recuerdo. Y todos mis familias. Y los vecinos cercanos. Saben esto. Porque era increíble. Yo no podía creerlo. Porque justamente yo la tuve que ver. Porque no la vio él. Claro. Que es el ahijado. Habitualmente pasa así. No se le aparece a la persona más directa. Pero sí se aparece en algún amigo cercano. Familiar cercano. Gracias por contarnos la historia. Vanina. Te mando un beso. Dale. Un besito. Hasta luego. Chau. Hasta la próxima. Estaba Vanina en TikTok. Hay mucha gente que tiene ganas de salir al aire. Ya los habilitamos. Dame la tanda. Le digo a Campagnolo. Si vos querés salir al aire. 4-535-4204. Me dice Iván Cano que vamos a regalar un libro de la noche paranormal. Entre todas las historias que lleguen en audio. A partir de ahora y hasta las 12 de la noche. Un audio de WhatsApp contando tu historia paranormal. 11-27-84-1073. Te llevas un libro de la noche paranormal. Mándame tu audio ahora. Un minuto y vuelvo. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. 115. La noche paranormal. Héctor Rossi. En la pop. 10 de la noche con 9 minutos en la República Argentina. Está Fernando en vivo. Fernando, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Sí, mira, bueno, la historia paranormal que voy a contar. Esto me ocurrió hace más o menos unos 10 años atrás. Quizás un poquito menos. Fue algo como que yo, o sea, para mí es paranormal porque resulta que una noche estaba escuchando música de Queen, de Freddie Mercury. Ajá. Y bueno, y después me empecé como a, o sea, como a, aunque no soy de la época de él, pero empecé como a ver su historia, su música, o a, o sea, a interesarme sobre el tema de Queen, digamos, sobre la vida. Ajá. Ajá. Y, ¿puedes creer que después cuando voy a dormir, increíblemente le tenía, pero era un pánico espantoso a Freddie Mercury? ¿Pánico a Freddie Mercury? Pánico a Freddie Mercury. Y sabes que, eh, se me aparecía en mi casa. El espíritu de Freddie Mercury. Pero, o sea, no como, o sea, como, como estaba en la última etapa de su vida. Que estaba muy, muy deteriorado. Muy deteriorado. Ajá. Y cuál era la, la, lo que me hacía dar miedo a mí, es que él me miraba así y es como que se sonreía, ¿me entendés o no? Ajá, o sea, te miraba y... Como que jugaba con las emociones. Sí. No sé si me entendés. A ver, trato de visualizarlo a Freddie Mercury en la última instancia de tu vida, estaba muy, de su vida, estaba muy flaco. Y este espíritu se te aparece, o esta entidad, y te sonreía como, de una manera irónica. Claro, como burlándose. Como burlándose de tu miedo. Como parecido de tu miedo, ¿me entiendes? Claro, ya te entendí. Correcto. ¿Me entendés? Y bueno, y podés creer que cuando iba, por ejemplo, al baño, cuando me duchaba todo, tenía que ducharme, este, con... O sea, abriéndolos, o nunca me podía cerrar los ojos porque ya sentía como la presencia de él atrás mía. Claro, claro, claro. Y después... ¿Cómo terminó y cómo dejó de aparecer? Bueno, y así, y lo que pasa es que me aparecía todo el tiempo y yo no quería estar solo en mi casa, porque pensaba, incluso pensaba que me estaba volviendo loco. Claro. Porque digo, no, no puede ser, o sea, yo no tengo ninguna relación con él, o sea, si bien no ha sido de su época tampoco, me gusta su... A ver, ahora que vos planteas lo de que me estaba volviendo loco, yo, sinceramente, también tengo que dejar abierta la puerta a un trastorno mental. ¿Vos pudiste hablar con un psicólogo de este tema? Lo hablé con un psicólogo y me dijo que quizás yo estaba pasando alguna emoción mía, o fue algo emocional mío, y este, es un miedo a la muerte, capaz. Representándose en la figura de Freddie Mercury, pero no tiene nada que ver Freddie Mercury. Que no tiene nada que ver, claro, no tiene nada que ver. Bueno, y entonces lo que hice, este, bueno, como para resumirle así, después es como que, soy católico, como que prendí una vela invocando su nombre, diciéndole que yo no tenía nada que ver con él, que por favor deje de aparecerme, que de esa manera me refiero, ¿no? Bueno, y nunca más, de esa vez jamás se me volvió a aparecer, nunca más volví a tener miedo, pero es más, yo no podía dormir en mi casa con la luz apagada. Sí, me imagino porque le iba a pasar a otra gente con otro tipo de fuentes de miedo. Gracias, Fernando, te mando un abrazo grande. Bueno, vale, gracias. Chau, hasta la próxima. Estamos en vivo, en la noche paranormal. Está Marcela también, en TikTok. Marcela, te escucho, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Escuchamos tu historia. Gracias. Bueno, les quiero contar. Yo soy trasplantada de hígado. Estuve tres meses internada en el hospital El Cruce, pero ya te cuento y ya me emociono. Estuve internada tres meses esperando un hígado, ¿no? Y lo que me pasó a mí fue una noche, yo tengo mi mamá que falleció hace varios años. Una noche, no sé si estaba dormido o despierta, voy por un túnel, ¿no? Y me encuentro a mi mamá, me encuentro a mi mamá vestida de blanco, con una corona de rosas blancas. Y como que me decía, que entre, que venga, que venga. Y llegué a un lugar, yo no sé si es paranormal o no sé, pero les quiero contar. Llegué a un lugar donde había una mesa larga, larga, y estaban mis parientes que habían fallecido. Mi tío, mi tío Amancio, mi tío Yoyo, que yo nunca lo conocí, y lo vi en esa mesa. A mis dos, a mis cuatro abuelos que estaban fallecidos, todos en una mesa larga como esperándome. Te puedo preguntar, ¿cómo los viste a ellos? ¿Cómo estaban en esa mesa? Físicamente, digo. Bueno, no, estaban jóvenes. 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 Yo a mi tío, Yoyo lo conozco por foto. A mi tío Amancio, no, porque lo conocí. Pero mi tío Amancio, por ejemplo, estaba joven, joven, joven. Yo también, tengo un hermanito que falleció cuando tenía dos añitos. Y también lo vi, ahí corriendo, corriendo entre todos nosotros. Estaban mis dos abuelos, mis tíos. Lo que estás contando es... Algo sorprendente. Lo que estás contando es... Espérame, se me quiebra la voz. Sí, te escucho. Se me quiebra la voz porque es muy emocionante. Y te voy a repreguntar, porque lo que estás contando es la famosa experiencia cercana a la muerte, SM, para los que quieran googlear, la experiencia que tuvo Suairo, por ejemplo, aquí en Argentina. Te voy a contar. Pero lo tuyo es más... Tiene más detalle, porque vos hablás como una especie de banquete. Sí. Donde te estaban esperando. Y en la punta de la mesa había una silla muy grande y había una persona sentada que yo no la podía ver. Era como muy resplandeciente, que no se podía ver. No la podía ver, no llegaba a ver quién era. De tanta luz te encandilaba. Sí, 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 sí. Y lo que me sorprendía es que veía a todos mis familiares que habían fallecido, que no estaban. Y los viste bien, por eso yo te preguntaba físicamente. Los viste vitales, digamos. Sí, perfectos, perfectos. Yo creo que me pasó cuando ya estaba en las últimas, que ya no me respondían ningún órgano. Bueno, me llevaron directamente a terapia intensiva y ahí yo tenía mucho frío, mucho frío. Le decía a la enfermera, me acuerdo, Karina, Karina, tengo frío. Bueno, yo te voy a tapar. Me tapó con un montón de frases porque yo estaba helada. Viene el doctor Cairo, que me sigo atendiendo con él porque sigo haciendo controles hace nueve años. Y me dice, mira Marcela, yo te voy a hacer una cosa. Hay un hígado en Córdoba. Te voy a pedir, por favor, que no te duermas. Yo voy y vengo. ¿Y sabes qué? Cómo hacía fuerza yo para no dormirme. No me quería, como que me vencía el sueño. No, no, no. Tengo que esperar al doctor que me va a traer mi hígado. Me dormía. No, 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 no. Llegó un momento que había un reloj. Y llegó un momento que yo no lo podía ver. Como que me quedé ciega. Y le digo, Carina, Carina, por favor, ¿qué hora es? Tal hora. Al rato, Carina, ¿qué hora es? Tal hora, me decía. Y eso quería contar. Tremenda tu historia y tremendo tu testimonio. Marcela, te quiero agradecer. Te mando un beso muy grande. Un beso para todos. Gracias. Gracias. Una tremenda experiencia cercana a la muerte. Para salir al aire, 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Las 10 de la noche con 18 minutos. Un minuto y volvemos. No te vayas. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi. En 101.5. La Pop. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo. Y quiero contar una historia que después me enteré que le había pasado a otras personas. Resulta que había salido de la ciudad de Rosario. Fuimos con un grupo de amigos a un lugar acampado. Del cual, bueno, pasamos dos días. Al día, fuimos un día a la tarde, llegamos. Y al día siguiente ya nos teníamos que pegar la vuelta. O sea, pasamos una noche directamente. Llegamos, bueno, se repartieron las piezas entre los chicos. Y a mí me tocó dormir con un amigo. Bueno, se ve que era la madrugada porque me despierto en un momento. Todo a oscura. En el medio del campo había solamente como un rancho, digamos. Y lo que iluminaba era la luz de la luna. En un momento, bueno, la madrugada me despierto para ir al baño. Tenía que cruzar una pieza y después pasar por un pasillo hasta llegar al baño. Resulta que, bueno, me levanto durmiendo en el colchón porque eran muchos chicos. Salgo de mi habitación y abro la puerta para pasar a la otra habitación. Salto a un compañero que estaba durmiendo en un colchón, siempre mirando para abajo y lo único que alumbraba era la luz de la luna. Un silencio total y, bueno, cuando levanto la mirada, después de saltar a mi amigo, levanto la mirada para seguir el pasillo. Veo que de un costado se asoma, pero era una sombra con un sombrero, una persona toda de negro. O sea, se vio una sombra con un sombrero. Un sombrero grande y una persona alta. Que se muestra. Y eso fue cuestión de segundo nomás. Se muestra y se vuelve a meter en el lugar que había salido. A todo esto yo pego un grito ahogado, me voy para atrás, piso a mi compañero, me vuelvo a encerrar en la pieza. Bueno, la cuestión es que cerré la puerta de la habitación y me quedé despierto. Estoy despierto a mi otro compañero, una pensando que alguien se metió adentro de la casa o vía algo que no era normal. Así que no dormí en toda la noche. Bueno, resulta que al día siguiente se ve que el sueño me venció y me desperté tal cual me había quedado dormido, digamos, sentado contra la pared con las piernas dobladas. Y se lo comento esto a mi amigo al día siguiente y, bueno, no me creyó. A través de los años después me entero que este ser como una persona con un sombrero negro, todo negro, se le ha parecido a otra persona. Todavía no sé lo que significa. Pero bueno, al día siguiente que ocurrió esto, a un primo de un compañero salimos al día siguiente a andar a caballo. Y el caballo en el camino se vuelve loco y se levanta en dos patas y cae esta persona y se quiera el brazo. Lo vi como un mal presagio, no sé. Trato de no contarlo nunca porque a veces cuando lo cuento suelen pasar cosas malas. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar esta vez. Así que buenas noches y saludos a todos. Tengo tres casos yo de que me han pasado en Monte Caballero. Yo tengo 42 años, me crié cerca, no muy cerca del monte, pero cerca. Tenía a mi vecina, Nelly Martínez. El marido de ella se crió en el castillo, o sea, en el caserón ese. Y conocía al cuidador, Juan. Entonces un día nos lleva a mí, a un grupo de chicos de ahí del barrio, a conocer el castillo. La verdad, nunca en mi vida vi una cosa así yo. O sea, Juan nos hizo pasar a conocer lo que es la sala, las habitaciones. No todas porque son muchas, eran muchas, ¿verdad? Tenía un piano, biblioteca, que no, no era espectacular el castillo por dentro. Y por fuera también porque estaba muy bueno. Nos llevó a la mazmorra abajo y se veía como un subsuelo que seguía, o sea, se veía mucho más profundo la parte de abajo, como que llevaba otras cosas. Pero eso no nos llevó a mostrar. Nosotros sabíamos que había muchos túneles ahí. Así que no nos llevó a esa parte, Juan. Después tenía piscinas afuera, tenía dos piscinas. Había un cuadro hermoso sobre lo que era el predio. Y nada que ver con lo que es ahora, que es un monte. Antes no éramos, era todo descampado, o sea, todo talado y no había tanta vegetación. Estaban las piletas, los puestos de vigilancia esos que había, las torres. Y se veía la casa de lejos, de muy lejos se veía. Por lo visto, porque no había, al no ver vegetación se tiene que ver visto de muy lejos. A mí me contó la abuela de mis hijos, que trabajó mucho tiempo de enfermería en ese hospital italiano, que es mi primer piso en la habitación, creo que es la 12. Pero del área, o sea, viste, las internaciones diarias, no que se quedan por mucho tiempo. Hay una mujer que te habla, que te dice de todo, te habla como una mujer normal. Y después te dicen, no, esa habitación está vacía. Dicen que le pasó a un hombre que estaba hablando las luces florecentes, que él estuvo hablando, que hablando, y dice, no, nadie me viene a ver, dice la viejita. Y que nadie me viene a ver, que estoy sola, que hace varios días que estoy, viste. Y cuando este hombre fue al oficio de enfermería a quejarse porque esta mujer pobre estaba sola, las enfermeras le dijeron que no, que no había nadie, que las habitaciones esas están desocupadas. El viejo no fue nunca más. Sí, hay muchas cosas en ese. Después, creo que en la terraza se ve cada tanto una sombra que cae. Y un grito de una mujer desesperada. Esa es una que se suicidó. Mi ex suegra me ha contado millones de historias ahí. ¿El fantasma Benito? Millones, que vos estás escribiendo reportes y alguien te toca el hombro. O te apagan las luces de, 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 ¿cómo se llama? De pasillo, ¿ves? El hospital es el cálculo que está lleno, como el ECA, en su momento. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Bilardo de Munro. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, yo te quiero contar esta historia. Ya es paranormal, no es de miedo. Mirá, yo trabajo de Uber, ¿viste? Y... Se me había roto mi coche y mi viejo me aprieta el dedo, ¿viste? Salgo, qué sé yo, tenía que llegar a las 3 de la mañana a devolvérselo porque se iba a laburar. Bueno, laburo, llego a las 3, se lo dejo. Digo, me quedo a dormir acá. Bueno, quedate, qué sé yo, se va a laburar. A veces me estoy durmiendo y escucho la voz de él que me llama. Me levanto así y digo, ah, pues sí, yo se fui. Ya, habré soñado. Bueno, qué sé yo, me voy, me duermo. Y como a las 2 o 3 horas me suena el teléfono. Era mi viejo que le habían robado el coche, ¿viste? Supuestamente a la hora que yo lo había escuchado. Lo había escuchado cuando me pareció que me había llamado. No sé, re loco. Bueno, muy bueno el programa. Yo también lo recomiendo a todos los pasajeros acá. Hay muchos que se quedan también escuchando la historia y ahí recién se bajan. Y hay muchos que dicen en qué radio está, qué día. Yo recomiendo a todos. Muy bueno, che. Muy buena compañía. Los quiero. Nos vemos. Gracias, querido. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. El maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio. Buen viernes. Muy buen viernes, Héctor. ¿Qué más queremos para la noche paranormal? Que este viernes así lluvioso, medio con neblina. Está ideal, ¿eh? No, está espectacular. Bajó la temperatura también. Todo dado, ¿no? Exacto, exacto. Como tiene que ser. Espectacular. Para meternos en los mundos paranormales. Me corrijo, no mundo. Universo paranormal. Sí, señor. Hablando de universo, ¿cómo hace la gente para conectarse con tu universo? Para conectarse con mi universo lo mejor es que visiten mi página web, que es www.antonio.laceras.com. Ahí abren antonio.laceras.com. Arriba a la derecha están todas mis redes sociales. Luego, el teléfono del instituto, mi email, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que hemos publicado, las investigaciones que estamos haciendo. Todo está en antonio.laceras.com. Bueno, muchísimas preguntas en el 11 27 84 1073. Si abrimos, ¿te parece el consultorio? Por supuesto que sí. A ver qué dicen. Hola, Héctor y equipo, muy buenas noches. Marcelo Camero de Santa Fe, le habla. Consulta. Ya le digo, no soy mucho de nada creyendo ni en los gatos blancos ni los negros. Usted recién dio un ejemplo, más que nada en la historia, que ha contado recientemente, de que el gato blanco es pureza. Por eso la maldad y demás quizás se alejan de la casa de uno. Eso es solamente con los gatos o también puede ocurrir con el tema de los perros. Ya muchísimas gracias y excelente programa. Bueno, no recuerdo si lo dijiste vos eso, Antonio. No, no recuerdo, pero sé de lo que estamos hablando. Y me río porque digo, claro, esto de el animal que sea, buena la pregunta que hacen nuestros dientes, sea el gato blanco, el perro blanco, el canario que en vez de ser amarillo sea blanco. Por supuesto que simboliza en la tradición occidental, simboliza la pureza. En la tradición oriental tiene otro simbolismo. Pero todo eso no es lo que importa. Lo que nos tiene que quedar claro es que la idea de el gato negro, que es a donde va nuestro oyente, se me cruzó el gato negro, será mala suerte. No, no crean esas cosas. Esas son cosas que se fueron diciendo por tradición, basados en otras circunstancias y situaciones, pero ni pensemos que una mascota sea un gato, sea un perro, lo que fuere, porque tiene color negro o pelaje negro, entonces es algo asiago. No nos creamos nada de eso. Estos animales, si los sabemos cuidar y querer, nos retribuyen con mucho más amor del que nosotros le damos. Bien. Bueno, para todos los que preguntan esto casi cotidianamente, hay más preguntas. A ver qué dicen. Hola, buenas noches. Mi pregunta es por qué pude haber visto a una persona que falleció hace unos meses, la vi parada hace unos días en la esquina de mi casa y lloraba y lloraba y lloraba. Antonio. ¿Por qué puedo? Dice nuestro oyente. Bueno, las razones pueden ser varias. La primera, la más simple, puede haber sido una alucinación. Una alucinación es una percepción sin objeto exterior. Uno piensa que cree, ve que ahí está, en este caso, la presencia del desencarnado y puede que no esté. Que sea una, justamente, alucinación, porque por el deseo que yo tengo de reencontrarme con esa persona que ha desencarnado. Bueno, esta es una opción, que es la psicológica. Otra opción es la paranormal. Es normal. Una persona desencarnada sin un motivo, no. Eso más bien habría que pensar. Ya dijimos, o la alucinación, la presencia de la entidad no lo veo porque no la encuentro el objeto, el motivo. La tercera opción es un hecho parapsicológico producido por la misma persona que lo está viendo de manera inconsciente, pero que les garantizo que si le hubiera sacado una foto, en la foto aparece. ¡Epa! Y es el fantasma, la vieja historia del fantasma, solamente que nuestra gente ahora podría llamar y decir, pero yo lo vi preciso, no era ningún fantasma, era concreto. Sí, los seres humanos tenemos la capacidad parapsicológica de producir objetos, personas, cosas en el mundo exterior que no están, pero que las producimos por el factor parapsicológico. Hay más preguntas en el 11 27 84 1073. Hola Héctor Laceras, soy Carla de San Bernardo, Partido de la Costa. Quería hacerte una consulta. En un momento, ahora no, ya no pasa, pero en un momento, un periodo grande, cada vez que yo aparecía o tocaba algo, las luces como que o estallaban o se quemaba la bombita de algún cuarto. Entro a una pieza, las luces empiezan a apagarse y a encenderse hasta que se queman. Me pasó con el auto también, al entrar al auto empezaban a fallar las luces de adentro, cuando abrís la puerta y se queda encendida la luz del auto. Me pasó con un móvil, un móvil donde yo trabajo, pues soy policía, tocaba el aparatito para encender las balizas, andaba perfectamente y se cortó conmigo. Es decir, dejó de funcionar. En dos móviles me pasó lo mismo. Y andaban perfectas las balizas y una vez que toqué yo, no anduvo más. Y varios sucesos, porque a mi mamá le pasaba lo mismo. Al contárselo, porque me llamó la atención, me dijo que a ella le pasaba lo mismo. Y a mi hijo también. Por eso quería saber si tiene algún significado, es tanta energía que acumula, no sé. A ver si me puede sacar la duda o no sé. ¿Tiene algún significado que sea importante o es normal? Antonio. Sí, normal no es. Más bien es paranormal. Le ocurre a unas cuantas personas. Bueno, es lo que nosotros llamamos el estado de desarmonía energética. Por alguna razón, la persona, en este caso nuestro oyente, por alguna razón está con una sobrecarga, sobrecarga, digámoslo así para que se entienda rápido, una sobrecarga de energía. Esa sobrecarga de energía la tiene desarmonizada, pero como la energía es algo real y concreto, los objetos se hacen eco de esa descarga fuera de lo común, fuera de lo normal. Y entonces, claro, afecta, puede haber, o un reloj eléctrico lo puede dejar detenido, una lamparita en el momento que va a encenderla, revienta la lamparita, la computadora se quema. No es una situación tal, tal como la está describiendo nuestro oyente. Ahí lo que hay que hacer es lo que nosotros llamamos el trabajo de armonización. Es decir, volver a poner la energía vital de esa persona en las condiciones adecuadas para que pueda llevar una vida normal, claro. Roberto, que está en Salta, le pide a Antonio Laceras, si por favor podés explicar la diferencia entre alma y espíritu, Antonio. Sí, buena pregunta. Alma es aquel aspecto que tenemos los humanos de carácter inmortal. O sea, cuando yo, por ejemplo, en lugar de decir muerte, murió, falleció, digo desencarnó, lo que quiero decir es precisamente eso. Bueno, el cuerpo físico no está más, pero lo vital que es el alma continúa y es inmortal. Mientras que espíritu, que no tiene nada que ver con ningún culto, ninguna religión, lo espiritual es la capacidad que los humanos tenemos para entrar en armonía con la gran arquitectura universal y encontrar eso tan vital que es cuál es nuestro rol y función en el universo. ¿Para qué aparecimos aquí? ¿Cuál es el lugar que tenemos que ocupar? Bueno, esto es la pregunta que la mayoría de la gente se hace. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy? ¿Por qué aparecí? ¿Por qué no nací hace 100 años o dentro de 100? ¿Por qué en tal lugar y no en otro? La espiritualidad, el trabajo espiritual, que es una tarea interna, personal, que requiere meditación, es lo único que nos lleva por el camino de encontrar el sentido de nuestra vida. Eso es la espiritualidad. Bueno, vamos a ponerle puntos suspensivos al consultorio, vamos a retomarlo el martes. Vuelvo a invitarte, Antonio, ¿cómo hacen los amigos y amigas que están del otro lado para escribirte a vos, para conseguir alguno de tus libros, para ponerse en contacto directo? Toda la información la van a encontrar en mi página web, que es www.antonioelacera.com. Ahí está mi mail, el teléfono, las redes sociales, tal como dijiste, los libros que hemos publicado, si los quieren adquirir a distancia, se le envía a su casa, los cursos a distancia que estamos dando, todas las investigaciones, todo está en www.antonioelacera.com. Antonio, mañana sábado te mando un mensaje y la seguimos. Exactamente, aguardo tu mensaje. Buen fin de semana para todos, luminoso abrazo. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio, las heras en vivo en La Noche Paranormal. Un minuto y volvemos, no se vayan. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal, en 101.5, La Pop. Una historia tras de otra, un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Bravo, este aplauso para los amigos de Baronía, arroba Helados Baronía, arroba Helados Baronía con velarga, ahí en Juan Manuel de Rosasal 200, los mejores helados del universo. Helados Baronía, pedite el gusto que quieras, están abiertos ahora. Helados Baronía, gracias. Y además, al amigo Gabriel de Fiambrería Racing, fiambrería.racing, así se escribe, nos mandó la super picada para hoy, como siempre, como cada noche, una picada espectacular, abundante, con todos productos frescos, arroba fiambrería.racing, arroba fiambrería.racing, búscalos ahí, posta, la mejor picada del universo. Llegó el momento. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral, La Noche Paranormal. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, para maratonear el fin de semana lluvioso. Arroba trasnoche paranormal, vayan a suscribirse al canal de YouTube. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Llegó el momento. Sofía el volumen. Acomódate en el sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Tras el velo de la oscuridad. En primera persona. Me llamo Fabio. Vivo en Ciudad de Vita. Desde el minuto cero soy fanático de este programa. Hasta el año 2020 pensé que cosas de índole paranormal jamás iban a pasarme. Pero bueno, a todos nos llega la hora. Fue justo cuando empezó todo este quilombo de la pandemia. Mi abuelo había fallecido a inicios de año, de causas naturales. Nuestra idea era vender la casa, pero antes nos trajimos sus objetos personales. Justo estábamos organizando una venta de garage cuando explotó eso de encerrarse. La cuestión es que nos terminamos quedando con un montón de cosas viejas en nuestra casa. Nadie quería salir y menos venir a buscarlas. Acá comienza lo que quiero contarles, porque cuando trajimos todas esas cosas, fue que los fenómenos paranormales se desataron en nuestro hogar. Para ir al baño yo siempre me terminaba chocando con un ropero viejo de mi abuelo que estaba contra la pared del pasillo. Me acuerdo que esa noche me levanté para orinar, esquivé el ropero y me sentí gardel. Pero justo antes de llegar a la puerta del baño, sentí que una cosa me arañó el brazo. Como el mejor de los locos hablé solo en la oscuridad. ¿Con qué me choqué ahora? Quise palpar con mi mano y lo único que sentí fue una corriente helada. Pero eso no iba a ser lo peor. Dos ojos rojos emergieron de la oscuridad. Salí corriendo. Esa mañana me puse rojo de vergüenza cuando mi madre preguntó por aquel olor a pisa en el pasillo. Ella no me quiso tomar en serio. Pero dos noches más tarde también iba a conocer el horror. Mi padre había fallecido diez años atrás. Ella tenía la costumbre de rezar cada noche ante una foto de él. Primero la escuché rezar como siempre. Pero después pegó un grito tal. Que me hizo correr hasta su cuarto. Lo primero que vi fue a mi madre con la mirada clavada en sus santos. Retrocedía temblando como si estuviese viendo al mismísimo Satanás. Miré hacia las imágenes. Cristo, la Virgen y otros santos, todos, estaban llorando sangre. Las luces se apagaron. Escuchamos algo que podría describirse como la voz en una grabadora que es puesta a la inversa. Seguido de eso, ocurrió una de las situaciones más escalofriantes de mi vida. Aún hoy, recordarla me hace lagrimar. Yo quise tomar de la mano a mi madre. Abrí la puerta de una patada y salimos del cuarto. La luz se había ido en toda la casa. Cuando llegué hasta la zona del living, me di cuenta de algo. Mi mano estaba sosteniendo el aire. Yo recordaba haber tomado a alguien de la mano. Escuché una risa diabólica. Después, mi madre comenzó a gritar. Nuevamente fui a su cuarto. La abracé hasta que la luz regresó. Allí me di cuenta que tenía moretones en todo el cuerpo. Pero no vayan a creer que esas cosas ocurrían solo de noche, no. Una mañana, mi madre había ido a una consulta con el médico. Yo había invitado a mi casa a un amigo que era experto en estos temas. Nos sentamos en la cocina. En un momento, él me pide ver una foto de mi abuelo. Yo le digo que me espere. Fui hasta su cuarto a buscarla. La tenía guardada en un cajón. La encontré. Y estaba por regresar. Cuando vi algo en el umbral de la puerta de mi cuarto. Una sombra humanoide de como dos metros de altura. Se quedó parada mirándome. Después, caminó en dirección a la cocina. Yo quise seguirla, pero me quedé paralizado varios minutos. Cuando pude ir, encontré a mi amigo con la mirada perdida. El mate estaba en el piso con la hierba esparcida. Me dijo que tenía que irse. Así, sin más. Durante semanas dejó de responder mis llamadas. Llegué a pensar que se había suicidado. Pero me terminé enterando que fue al convento donde estaba un familiar suyo. Tuvo la suerte de que lo dejaran entrar con todo eso del COVID. Hasta el día de hoy, se rehúsa a contarme qué vio. Una amiga de mi madre nos dijo que adoptemos un gato negro para ahuyentar a los espíritus malignos. Y así lo hicimos. Cada noche escuchábamos al animalito correr por el pasillo maullando. Habrán sido dos meses que pudimos vivir tranquilos. Pero el mal siempre busca la manera de retornar. Una noche, habíamos salido con mi madre. Al regresar, encontramos la puerta forzada. Le dije que me esperase ahí. Que yo iba a entrar. Suerte que ella no lo hizo. Por toda la casa, habían tripas, pelos negros y sangre. Una persona estaba en cuclillas, devorándose al pobre gato. Le grité. Degenerado de mierda, ¿qué haces en mi casa? Se dio la vuelta. Allí, en ese rostro ensangrentado, vi una cara familiar. Era un señor de la calle que vivía por nuestro barrio. Pero jamás había matado siquiera a una mosca. Al duerme, comenzó a llorar. Lo agarré de la mano y lo saqué de la casa. Le dije a mi madre que no entrara y llamamos a la policía. Se lo llevaron. Más tarde, me iban a decir que él no recordaba nada. Tampoco hallaron sustancias en su sangre. Fue ingresado a un manicomio, donde me cuentan que jamás volvió a comportarse de ese modo. Al menos ahora, sé que tiene un techo y una cama. Con mi madre, llegamos a la conclusión de que mi abuelo tenía entre sus cosas algún objeto maldito. Mientras buscábamos algo extraño, siguieron pasando cosas. Una tarde, estábamos tomando mates en la vereda. Mi madre me dijo que se iba a buscar la radio y volvía. Comenzó a tardar mucho. Yo temí lo peor. Fui a la cocina. La encontré temblando junto a la radio. No sé qué era eso que estaba sonando, pero parecía algún tipo de cántico ritual. Desenchufé la radio, pero eso siguió sonando y más fuerte. Le di un manotazo al aparato que fue a parar al suelo. De un chispazo y comenzó a prenderse fuego. Busqué un trapo y lo apagué. Inmediatamente comenzamos a sentir una peste. Como la carne podrida. Miré en los restos chamuscados, pero allí no había nada. Ese hedor duró varias semanas. También aquellos cánticos. Escuchábamos una procesión por el pasillo. Inclusive una vez, llegué a ver a una persona de sótana roja atravesando una pared. Creo yo que la peor noche fue esta. Yo tuve fiebre. Escuchaba susurros a mi alrededor, como si hubiese personas a los lados de mi cama. Tuve un sueño terrible. Había un gran templo. Símbolos extraños. Las personas de túnica roja a mi alrededor echaban incienso. El cadáver de mi madre estaba en el suelo. Yo lo envolvía en una tela. Después me desperté llorando. Sacamos todos los objetos del abuelo de la casa hasta sus zapatos. Pero las cosas seguían sucediendo. Llevamos a un galpón los objetos. Una mañana me llama el dueño, diciendo que siempre oía ruidos dentro, que debía mirar. Si no había un nido de ratas. Fui a inspeccionar. Me puse a mover las cosas y entonces se me resbaló de las manos una caja de madera con habanos. Cuando la recogí, vi que el objeto tenía doble fondo. Allí había un papel doblado. Lo abrí. Era una fotografía de mi abuelo en blanco y negro. Estaba en una especie de templo, como el de mi sueño. Él y las personas a su lado estaban de traje. Tras ellos había una cortina que me parecía familiar. Abajo podía leerse. Con clave del sol negro. Buenos Aires, 1953. Mientras iba a mi casa con la foto, lo recordé. Esa cortina estaba en mi sala. Y estaba seguro que era la tela de mi sueño. Antes de mostrársela, mi madre comparé la foto y la cortina. No tenía color, pero era idéntica. Le pregunté a mi madre por las cortinas. Sorprendida me dijo que fue lo primero que tomó de las cosas de mi abuelo. Quemamos esa cortina. Jamás volvieron a suceder cosas en la casa. Nadie supo decirme que era eso del cónclave del sol negro. Pero tengo la seguridad de que mi abuelo era parte de alguna secta oculto satánico. Ahora entiendo por qué en su velorio aparecieron esos viejos que decían ser compañeros del último año de secundaria. Pidieron unos minutos a solas con mi abuelo. Y quisimos respetar sus deseos. ¿Quién sabe qué hicieron con el cadáver en ese momento? ¿Quién sabe qué oscuros secretos había en ese lugar? Al otro lado de esa cortina roja. Tras el velo de la oscuridad. Esta historia es real. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. En La Noche Paranormal es momento de serie, de cine, de todos los estrenos que solo ella te sabe contar. Bienvenida, Cintia Barrios Ortiz. ¿Cómo estás, Cintia? Muchas gracias, Mona. Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá nuevamente. Como siempre. Además, casi, casi vamos a inaugurar shows y recitales. También. Para cualquier momento. En cualquier momento. También hablamos de entretenimiento nosotros. Y de música full. Todos los temas. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Bueno, tenemos variedad hoy. Tenemos cine, tenemos miniseries en HBO, Netflix y también YouTube. Pero vamos a arrancar con el cine. Bien. Cine y terror. Y el título es No descansarás, de los productores de Scream y también de Boda Sangrienta, películas que son icónicas del terror. En este caso, protagonizada por Goy Barnett y Melisa Barrera, quien fue la protagonista de las últimas dos películas de Scream. Ya está como poniéndose ahí, ¿no? En la nueva generación como la gran actriz de Scream. La convocan siempre. La convocan siempre. Es la Scream Queen. La reina. La reina. Ahí está. Sí, es así. Así que acá la vamos a tener nuevamente de protagonista. Ella va a ser de Julie, una mujer que está buscando quedar embarazada hace mucho tiempo. Y junto a su esposo están tratando de luchar por este embarazo. Bueno, lo logran. Va a lograr concebir. Pero esta gestación corre riesgos. Así que el médico le recomendó que se quede en cama durante el tiempo que dura el embarazo, ¿no? Los nueve meses. Es un embarazo de riesgo. Exactamente. Ella es primeriza encima porque ya había perdido varios otros embarazos hacía mucho tiempo. Y lo intentó tantas veces que ya es como que está un poquito traumada con esta cuestión. Ella va a empezar a desmoronarse cuando se mudan a una casa como un nuevo comienzo. Y lentamente sufre la monotonía, ¿no? Y la ansiedad de estar en cama. Y es así que tras las limitaciones que esto le provoca, ella va a empezar a vivir aterradoras experiencias fantasmales, Mona. Va a empezar a ver cosas que las echan. Cosas que pasan, ¿no? De una puerta a la otra. Entre pasillos. Y va a ver también una situación muy fea porque quienes la rodean empiezan a dudar de su estabilidad mental. Así que va a despertar muchos demonios de su niñez, de su pasado. Y va a provocar también que ella cuestione su propia estabilidad mental. Va a decir, estoy bien, no estoy bien. Esto es lo que estoy viendo es real. ¿Qué es lo que me pasa también? Así que Julie se va a ver arrinconada en un momento muy difícil de su vida y también importante porque este bebé para ella es fundamental. Quiere tenerlo a todas costas. Sí o sí. Sí, totalmente. Y va a luchar contra lo sobrenatural. Ataques físicos, visiones, apariciones, pesadillas. En el mundo onírico va a vivir situaciones tremendas. ¿Quieren hacerle perder este bebé? De alguna manera sí. Pero también tiene una cuestión, ¿no? De que acá hay muchas cosas por descubrir. Por eso no quiero como mucho profundizar. Adelantar tanto. Exactamente. Adelantar tanto para que lo descubran cuando vayan a ver. No descansarás en el cine, reitero el título, porque ella va a tener que protegerse a sí misma y también a su bebé por nacer. Así que esto es un terror psicológico que viene de manos de la productora Diamond Films que va a sorprenderte mucho, sobre todo a los fans del género. Va a ser una experiencia espeluznante porque juega mucho con el suspenso y también con las imágenes repentinas que aparecen y te vas a llevar muchos, pero muchos sustos. Vale la pena, entonces. Sí, totalmente. Además, la actuación de Melissa Barrera es como que se está poniendo. Es todo. Es bárbara ella. La verdad que por eso en los últimos años le hemos visto cómo fue creciendo siempre hacia arriba y le están llamando muchísimo a este tipo de producciones. Perfecto. Sin, ¿cuál es la segunda propuesta? Bueno, vamos a pasar a una miniserie que van a poder verla en HBO Max. Se llama Love and Death. Se convirtió Mona actualmente en el show más popular de la plataforma y está dirigida por Leslie Gattier, protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rave y Gran Elenco. El elenco es maravilloso. Y vamos a ver una historia que también tiene una ambientación en los años 80 que está muy bien lograda. Yo le doy, mira, de cinco estrellas yo le doy cinco. Ah, es el top, top, tremenda, tremenda, tremenda. ¿Cuántos capítulos, Sin? Bueno, mira, son siete episodios. Bien. Se está haciendo una entrega a la semana, los días jueves. Ya vamos por el número seis. Así que atención, reitero el título para ya arrancar con de qué se trata. Love and Death. Love and Death. Me encantó cómo suena en tu voz. Y bueno, está basada en un hecho real. Un crimen ocurrido en el condado de Collin, Texas, en los 80. La historia, en los primeros capítulos, nos introduce en la vida de Candy Montgomery. Una mujer felizmente casada, ella tiene dos hijos, es muy activa en la iglesia de su condado, muy respetada. Es la mujer perfecta, perfecta, el matrimonio perfecto. Sin embargo, algo ocurre en la vida y en la mente de Candy, porque tiene tanta oscuridad que se le ocurre tener un amante. Y ella, supuestamente, es feliz, no tiene ninguna razón para no serlo. Claro. Pero, ¿a quién se lo sugiere? Al marido de su mejor amiga. Y esto es lo oscuro, ¿no? Ah, tremenda. Tremendo. Bueno, su amiga se llama Betty Gore, y hablamos de dos familias que eran muy amigas, ¿no? Y todo muy retorcido, porque compartían comidas, salidas, sus hijos entre sí. Muy sin código. Exactamente. Entre sí, sus hijos tenían amistad, inclusive. Y es así que el romance da rienda suelta. El hombre dice que sí. Y avanza. A la propuesta, exacto. Y más temprano que tarde, Mona, esta situación pecaminosa los conducirá a todos los implicados, a un destino sangriento. Y al sitio, por supuesto, más oscuro de los instintos básicos humanos. Esta miniserie, bueno, es un caso real. Hasta acá lo dejo. O sea, es atrapante. Que sea un caso real vos decís, no puede haber pasado esto. Totalmente. No, no puede haber pasado esto, que ocurrió el 13 de junio de 1980, a la conclusión de toda esta historia tan oscura y sombría. Y tuvo tal trascendencia el hecho del crimen que superó los medios locales y nacionales. Hoy en día hablamos de este suceso. Y tuvo varias miniseries. Esta es como la cuarta que se hace. Ah, pero esta fuera de más repercusión, digo, de repente. Sí, esta actual es la que como que se puso en el podio hoy en día. Y porque este crimen, además, fue con mucha violencia y mucha hazaña. Así que la recomendación es que la vean y que si no conocen el caso de Candy Montgomery, no busquen información previa. Vayan directamente a ver la miniserie Love and Death, que tiene grandes actuaciones, como decíamos, y que te va a contar toda esta historia sombría y oscura de la mejor manera. Espeluznante. Ya la quiero ver. Ya con el hecho de que sea de la vida real, yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteraron? ¿Viste? Me pongo en detectiva. Quiero saber todo. La tercera propuesta es sin... Bueno, es una recomendación retro de terror psicológico de 2007. Llegó hace muy poquitito a Netflix y ya está entre los primeros puestos. Se posicionó como un gran film en la plataforma, ¿no? La plataforma de la N. Bien. Se llama 1408 y está protagonizada por John Cusack y Samuel Jackson. Altos actores. Sí, tremendos. Y está basada en el cuento homónimo de Stephen King. Esta historia habla de Mike, que es un escritor muy excéntrico. Él no cree en la vida más allá de la muerte. Sin embargo, algo le atrae de los fenómenos paranormales, que es por eso que escribe libros, que va a distintos hoteles que supuestamente están encantados. Él dice supuestamente, ¿no? Porque él va y como que todo el tiempo desacredita estas situaciones. Pero va porque lo atrae y porque quiere investigar también supuestamente si hay algún hecho paranormal en los hoteles. Exactamente, Mona. Algo en su interior lo llama, ¿viste? Como un imán. Exactamente, así que sus ideas al respecto, Mona, van a cambiar totalmente cuando recibe una postal misteriosa del Hotel Dolphin, que tiene una advertencia muy clara en la parte posterior, escrita a mano encima, como un mensaje directo hacia él. Y provocador encima, dice, no entre en la 1408. ¡Ay, ay, ay! Esta negativa a él... Lo desespera para entrar más. Totalmente, porque es como, viste... El riesgo atractivo. Claro, el de que te dicen que no y no querés. Exactamente. Así que va a dirigirse a este hotel, de inmediato se le despierta este bichito de la curiosidad, y en el Hotel Dolphin le dicen, mira, no te podés hospedar acá. Insiste y logra poder tener su lugar y alojamiento en esta habitación, en la que, anterior a que él se vaya a habitar, digamos, durante unos días, le explican que murieron 56 personas. ¿En esa habitación, en ese hotel? Exactamente. Terrible. De manera inexplicable. Entonces, bueno, él va a estar acá experimentando, durante lo que dura en la película, distintas situaciones, y esta habitación, la 1408, es algo que está entre lo paranormal y también lo psicológico. Juega en esos terrenos, la cinta. Así que es muy atrapante este tipo de terror. No utiliza sangre como elemento provocador para, digamos, meternos miedo a los espectadores, sino que presiona, como ya te decía, sobre la psicología del personaje. Claro, la cabeza. Exactamente. Es muy, pero muy interesante que quizás también sea algo muy aterrador para la vida nuestra, ¿no? Que algo que nos juegue mal en la cabeza, ¿viste? Y no entender y diferenciar lo que es la realidad de la imaginación, ¿no? Así que es sumamente inquietante esta cinta 1408 que podés ver en Netflix e incómoda también. Te va a encantar. Hay una gran labor de efectos especiales, ambientación e interpretación de John Cusack que convence por todos lados y más al momento de ingresar a la habitación que está el lugar, le va a jugar trucos malévolos. Ay, Dios mío, estás muy atrapante, Sin, en esta noche. Quieres ver todo. Todo quiero ver, todo quiero ver. ¿Y la última o tenés algo más, Sin? Tenemos algo más. Para ver en YouTube quienes no tienen plataformas, este tipo de plataformas que son pagas, acá tenemos lo gratuito. Está bueno, hay mucha gente que agradece este momento que no tiene acceso a plataformas. Exactamente. Y es una buena propuesta para el fin, para el momento que vos quieras distenderte con una peli, una serie, un... ¿cómo se llama? Un corto que traes a veces. Hay diferentes propuestas. Totalmente. Y este es un cortometraje, así como lo decís. Y se llama Lo extraño de los Johnson. Y es un corto de terror, muy incómodo, dura 30 minutos, mona. Bastante para el otro que trajiste 4 minutos. Este es más largo. Pero 30 está perfecto. Sí. Y nos sumerge en la perversión que puede existir dentro de una familia acomodada aparentemente perfecta. Las apariencias acá... Engañan a lo loco. Total, total. Este thriller es de 2011, es del director Ari Aster, quien también dirigió Hereditary y Midsommar, dos películas que las hemos recomendado aquí, en La Noche Paranormal. Y bueno, acá la historia cuenta y involucra a un hijo que tendrá pensamientos retorcidos con su padre, mona, y al final terminarán envueltos en una relación muy perturbadora. Pero cuando hablo de perturbadora, es lo que no te imaginas. Es así. Y bueno, prepárate. Voy resumiendo porque mucho no se puede contar. Claro, más que es cortita, sí. Prepárense porque este progenitor no podrá escapar de las manos de este hijo. Y en este caso, este hijo esconde un secreto terrible. Y esta propuesta me encantó porque también es un tipo de terror que propone que en vez de tener miedo a los fantasmas, también deberíamos tenerle miedo al ser humano. Claro. Así que bueno, esta también la encuentran, como ya dije, en YouTube, Lo extraño de los Johnson. También la pueden encontrar con el nombre en inglés, The Strange Think About The Johnsons, cortometraje subtitulado en español. Yo traigo el título entero para que lo encuentren. Para que entiendan y lo encuentren perfecto, que no haya un error. Sí, sí, porque a veces está como buscado en la plataforma y está el nombrecito y de repente te manda a otras posibilidades. Claro, muy bien. Bueno, completísimo como siempre. Síganla en las redes, que tiene un montón de novedades, sin decirlas, por favor. Sí, arroba cintiabarrosortiz, me siguen en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y si no llegaron a entender, porque a veces me dicen, no entendí el inglés o lo que sea, porque no saben inglés, me preguntan a través de mis redes. Exactamente, me preguntan el título y yo se los escribo tal cual como va escrito. Gracias por venir, Sim. Gracias a vos, Mona. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, la pop. Hola Héctor, buenas noches, Bernardo de San Isidro. En realidad yo vivo en Virreyes, el sábado de la mañana me tocó trabajar el viernes a la noche en San Isidro. Y a las seis de la mañana me dirigía para mi casa. En un segundo sentí que pasó algo raro porque en realidad me chocó un auto. Y yo no me dijeron nada, pero estoy seguro que pasé para el otro lado y me desperté nada más cuando ya vinieron lo de la ambulancia y la policía. Eso significa que estuve mucho tiempo fuera de mí, ¿no? El hecho no ocurrió en ese instante, sino que después, tipo uno de la tarde, mientras que todavía estaba siendo atendido, me visitaron una parejita de adolescentes. Que no parecían fantasmas ni nada, pero sí, sí. Estoy seguro que estaban muertos. Y vinieron a acompañarme. Estuvieron un rato ahí, haciéndome compañía. Sonreían, no hablábamos siquiera, sino sonreían, me hicimos sentir muy bien. Y en conclusión, esa es mi experiencia breve, pero que me pasó este sábado pasado, próximo pasado. Hola Héctor, equipo, buenas noches. Soy Walter de Montegrande. Y bueno, ya que están hablando los casos de los niños que tienen recuerdos del pasado, algo pasó en mi familia. Resulta que uno de mis sobrinos es padre de mellizos. Y como él trabajaba y la mujer también trabajaba, mi hermana, la más chica, estuvo mucho tiempo siendo de niñera. Y cuando ellos tenían alrededor de tres años, los mellizos se llaman Bautista y Santino. Cuando, repito, cuando tenían alrededor de tres años, dice que jugando así, Santino le comentaba a mi hermana. Nosotros éramos tres, pero nacimos dos, le dice. Santino era el otro. Él me dio el nombre a mí. Así le decía la criatura. Y después le preguntaba, ¿a dónde está Santino? Y mi hermana se quedaba. ¿Qué respuesta le puedes dar cuando te dice así, serio? Y dice que se lo repitió un par de veces. Después, cuando creció el nene, se olvidó. Pero bueno, ya que están hablando del tema, es la experiencia que tengo. Abrazo a todos. Saludos. Hola, buena noche, noche paranormal. Bueno, le habla Diego de acá, el morenito, de la vigilancia. Nada, yo respecto a la consigna que viste de algo paranormal, bueno, anoche me pasó de que... Bueno, tenía un atado de cigarro y lo tenía en la mesa. Viste, en un momento voy a dar la vuelta, en la garita, a dar la vuelta, tengo que dar la vuelta por las casas, quinta. Y cuando volví no estaba el cigarro ahí, lo busqué por todo lado, no lo encontré. Después lo termino encontrando adentro de mi mochila. Pero yo puedo asegurar que el cigarro lo tenía ahí en la mesa. No sé cómo fue a parar ahí, pero bueno, me pareció algo inexplicable. Bueno, eso es para contar mi relato. Que tengan una buena noche. Gracias, Héctor, por seguir acompañándonos todas las noches. Está bueno lo que está dando a entender de los viernes. Así que nada, fuerza y gracias por todo. Hola, Héctor. Buenas noches. Te habla Miguel, soy camionero de acá de Virre del Pino. Esto me pasó hoy tipo 3 de la tarde. Venía para mi casa porque iba a trabajar y bueno, me confirmaron que trabajamos la noche. Me vengo para mi casa y hay una calle que se llama Camino Real. Bueno, agarro esa. En las cuatro bocas hay una comisaría. Paso a la comisaría y de los dos lados es arboleda. Mira, miro así sobre un árbol, veo una persona más o menos de dos metros, dos metros, dos metros y algo. Toda de gris. Toda de gris. Y lo miro, saco la mirada, miro de vuelta para adentro. Y vuelvo a mirar, freno, tiro para atrás y la persona esa de gris que yo vi no estaba más, Héctor. Estaba apoyada, estaba al lado de un árbol. Miro así y volví con el camión, marché atrás y no había nada. Esto fue hoy a las 3 de la tarde. En Camino Real pasando la comisaría de las cuatro bocas. Fue hoy, hoy, 3 de la tarde. Te mando un abrazo, Héctor. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rocío de Burlingam, pero vivo en Santiago de Chile, los escucho desde acá. Un evento paranormal cotidiano sería estando, cerrando el local donde trabajo. Yo estaba en la caja, mi compañero estaba entrando las mesas y las sillas de afuera. Y en esas entra y me dice, ah, volviste. Y yo no me había movido para nada del lugar donde estaba. Y le digo, ¿volver de dónde? Me dice, del baño, ¿fuiste al baño? No, no fui al baño, le digo. Y me dice, te juro que te vi entrar al baño y te vi salir. Y ese lapso habían pasado como, no sé, 10 minutos. Y yo no me moví del lugar y él insistía con que me vio entrar al baño. Fue muy extraño. Y no es la primera vez que pasan cosas raras en la cafetería donde trabajamos. Pero bueno, esa es mi historia. Un besote grande. Hola, buenas noches. Bueno, es la primera vez que me animo a mandarle su mensaje. Tuve muchos eventos paranormales. Uno muy particular. Dos, en realidad, con mi abuela. Que yo tenía una relación muy hermosa. La noche, la madrugada que ella falleció. Ella estaba en terapia intensiva. Yo me quedé en la casa de mi papá. Yo tenía un bebé de 10 meses. Estaba, me despierto, me despierto muy exaltada. En el instante que me desperté, sentí como que me tocaron el tobillo. Y en ese momento, o sea, de esa exaltación extrema en la cual estaba, pasé a un, así, en microsegundos, a una paz increíble. Cuando siento que me, el apretón en el tobillo, estaba mi abuela sentada con una sonrisa y con su bastón en los pies de la cama. Me volví a dormir en paz. Me volví a dormir tranquila. Y a los 20 minutos llamaron del hospital para decirme que, para decirnos que había fallecido mi abuela. Entonces, obviamente, lo tomé como que se vino a despedir y que me quedé tranquila que ella estaba bien. Eso fue así como yo lo interpreté. Bueno, tuve otros con ella. Ya en otro momento también lo contaré. Muchas gracias y hermoso el programa. Hola, buenas noches, Héctor. Te mando esta historia que a mí me pasó en una fábrica donde trabajaba en soft que a la noche se apagaban las luces o se escuchaban ruidos. Nunca supimos qué era eso. Una noche se habían cortado la luz y se dieron vuelta los ventiladores de golpe. Y con mi compañero no teníamos luz de emergencia, nada. No sabíamos cómo actuar. Después vino la luz, pasó, nadie nos creía. Después a otros compañeros que estuvieron de noche también le pasó lo mismo, pero que se le cayeron todas las cosas. Y eso es una de las cosas que me había pasado a mí. Después, otra cosa que me había pasado una vez, Héctor, es que un par de veces, no sé qué, a ver si me podés explicar vos alguna vez, Héctor, escuché que me llama mi madre o mi señora con mis hijas y todos ellos están conmigo, bien, de salud y todo, pero realmente no son ellas, no están ahí. Y no sé qué es. A mí me pasó que me despertó mi madre diciéndome, Sergio, y yo me desperté, miro y me levanto y no, no está. Y mi mamá está bien, está viva, pero nunca supe que son esas voces que imitan igual a las voces de mi familia. Bueno, Héctor, quería comunicarte eso y que ya hace muchos años que te escucho y mi nombre es Sergio y sigo escuchándote. Y mucho éxito. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Te habla Leonardo de Berazategui. Y nosotros, lo que nos pasó hace más o menos unos meses, es estando en la pieza, durmiendo, se nos prendió la televisión y se nos prendió la computadora al mismo tiempo. Nosotros tenemos una piecita donde dormimos mi esposa, mi hija y yo, y generalmente apagamos todo, nos vamos a dormir, no dejamos ninguna luz prendida, pero hace como siete o ocho meses atrás se prendió la luz, la televisión y la computadora, todo al mismo tiempo. Y nos quedamos mirándonos con mi señora, como diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Y también, bueno, en algunos momentos mi señora y mi suegra ven luces en la casa y también tenemos un perro llamado Zeus que un día se quedó en la pieza ladrándole a un vértice donde estaba la cama y eso nos llamó la atención. No le dimos mayor trascendencia porque a veces, como vos decís, uno se limita y piensa que son cosas que, bueno, no tienen nada que ver con lo paranormal, pero eso la verdad que fue muy extraño, sobre todo lo del perro que se quedó mirando un punto fijo en la pared y empezaba a ladrar, a ladrar y se enojaba. Y, bueno, también lo de la computadora y la televisión y las luces que se prendieron solas, bueno, es un tema. Así que te agradezco que escuches el mensaje y te mandamos con mi señora un abrazo y muy lindo el programa. Hola Héctor, buenas noches. Estoy escuchando la radio, estoy de guardia, trabajando en seguridad. Y, bueno, con respecto a eso de si viví alguna experiencia paranormal en un cementerio, estuve en el cementerio La Recoleta durante un mes de noche esperando que saliera un objetivo nuevo. Y, bueno, en una de esas noches de frío, estando ahí en el holcito de entrada del cementerio La Recoleta, me meto en la capilla, porque es el único enchufe que hay ahí para cargar el celular, y es como que me voy quedando dormido. Entonces, hay un... como que le pegan una patada a la puerta y me despierto. Salgo afuera, miro, no hay nada. Voy a donde estaba mi compañero, estaba durmiendo el otro. Revisé todo, no había nadie. Me metí otra vez adentro de la capilla. Al rato estaba como medio dormido también por el frío que hacía. Y, bueno, ahí sufrí otra patadón más en la puerta de la capilla. Otra vez salí afuera, revisé todo, no había nadie. Y, bueno, después, unos días después, mis compañeros del turno día me dijeron que, bueno, que en ese lugar no podías estar porque siempre te pasaban cosas no muy explicables, se podría decir. Bueno, espero que se pueda entender este mensajito mío. Buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy Guillermo, de Villacrespo. Bueno, quería contarles que con mi señor Alicia nosotros convivimos actualmente con un ente, digamos, a la cual le llamamos Benito. Nosotros compramos un departamento en el año 2013. Al poco tiempo, en el año 2014, casi 2015, nos dimos cuenta que algo había en el departamento porque sucedían cosas inexplicables para nosotros. Por ejemplo, que haya un vaso arriba de una mesa en el medio y del medio se caiga el piso y se rompa. Cosas así. Bueno, venían mis sobrinos a casa, también notaban cosas y, bueno, hicimos ver el tema con una persona idónea en el asunto. Bueno, que actualmente se llama Mari, actualmente ella es nuestra amiga y llegamos a la conclusión que es un niño, porque hace travesuras nada más. Muchas veces quisieron hacer una limpieza en casa, han venido a ver, de una iglesia, que no me acuerdo qué iglesia es, el tema que querían hacer una limpieza y yo les dije que no. En algún momento que empezaron a pasar cosas más fuertes, por ejemplo, un día llegamos a casa, habíamos comprado unos anaqueles para la heladera, que eran de plástico, y entre la heladera y la mesada hay un espacio de aproximadamente unos 8 centímetros, que es la cual ahí dejamos parados los anaqueles para colocar al otro día. Alrededor de la una de la mañana nos despertamos con un ruido estrondoso de plásticos cayendo, y cuando salimos de la habitación hacia el lado del comedor, vemos que estaban los anaqueles, los cuatro en fila, uno al lado del otro en el piso, cosa que es imposible, porque estaban entre la heladera y la mesada. Bueno, entonces habíamos decidido hacer una limpieza, en sacarlo, y se intensificó todo, como que sabía y empezó a hacer muchas cosas. Bueno, al final decidimos seguir conviviendo con él. Y bueno, ya hace unos 9 años que estamos con esto, y seguimos, toda la familia lo sabe, nuestros sobrinos lo saben, ya es algo cotidiano en casa, que si pasa algo ya le decimos, Benito, terminala. Y bueno, y ahí todo se calma. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi nombre es Daniel, tengo 30 años, hace 7 años que trabajo en una empresa muy conocida, de ambulancias, ubicada en la zona de Morón. Un médico amigo me comentó sobre la radio, y la empecé a escuchar hace poco, y bueno, creía que estaba bueno contarte un poco sobre las situaciones que se viven en las ambulancias. Nosotros en la empresa somos más o menos 40 personas, que se viven en dos turnos. Tenemos todos distintos horarios escalonados. Son guardias de 12 horas, y más o menos calcularle que hay que arrancar al lado de la tarde, termina al lado de la madrugada, hay que arrancar a las 3, a las 3 de la madrugada, y así sucesivamente. Nunca vi nada, nunca me pasó nada. Resulta ser que hace aproximadamente 3 semanas que me cambiaron de móvil, me pusieron un móvil nuevo, y siento la presencia de una criatura. A lo primero empecé a ver por el retrovisor interno que tiene la ambulancia. A veces yo, cuando dejo al médico en su domicilio, y hago ese trayecto de la casa del médico a la empresa, se me hace ver, a lo primero se me hace ver una especie de sombra. Entonces, nada, yo bajaba los vidrios, prendía la luz de la cabina, ponía música, y bueno. Pero hace específicamente 3 semanas que en la ambulancia pasan cosas. Por ejemplo, hoy me pasó que, bueno, llegamos a un domicilio, entramos a atender, por lo cual cuando entramos a atender, apago la ambulancia en su totalidad, y bueno, y entramos. Por el tema de que la ambulancia no se quede sin batería. Cuando salimos del domicilio, nos encontramos con la ambulancia, con las balizas prendidas, con la radio prendida, con los oxígenos abiertos. Hace una semana que vienen pasando estas... No sé cómo explicarlo. Estas cosas. Es como si fuese que una criatura está sobre el móvil jugando. A veces se sube el volumen de la radio, se apagan las luces, se prenden, se abren los oxígenos, se escuchan risas. Quería comentártelo y en la próxima oportunidad que tenga, vamos a poner una cámara y vamos a firmar. Y yo estoy seguro que algo vamos a encontrar. Bueno Héctor, muchas gracias y buenísima la radio. Un saludo enorme para todos. Te cuento mi historia Héctor, soy David de Benavides. Trabajo en una fábrica de plástico. De noche, el turno noche, somos 12 personas. Trabajamos nosotros por el tema de que la máquina inyectora no se puede parar. Tenemos un área de descanso, con la cual tenemos máquinas de café, de galletitas. Y eran tipo 12 y media más o menos. Me van a dar el descanso para que tome algo. Me fui a buscar un café. Y veo que estaba mi compañero. Tengo un compañero que entró hace poco. Es el único compañero pelado. Y siempre usa los auriculares, porque de noche podemos escuchar música. Yo escucho la radio. Él estaba escuchando música con los auriculares, como siempre. Y es de hablar poco, no es muy sociable. Es de hablar muy poco. Y estaba sentado así de espalda. Bueno, yo me quedé ahí sentado. Me sacó un café, me quedé sentado ahí. Y no me habló en 15 minutos que estuvimos ahí de descanso. No me habló nada. Después, bueno, él se quedó ahí sentado. Y cuando me voy, a mi máquina de trabajo, me lo cruzo ahí. Y hay un solo pasillo que va al área de descanso. Y él en ningún momento me pasa ni nada. Y ahí se saca el auricular y me dice, ¿cómo ganábamos a México? Igual siempre le ganamos con la camiseta, no más, no sé qué. Y ahí la Arleo, Maxi se llama. Maxi, ¿vos estabas en el descanso recién? No, no, me dice, todavía no salí, me dice. Y ahí la verdad que me... Mirá, te estoy hablando y me pongo... Se me pone la piel de gallina. La verdad que me quedé helado, porque yo lo vi que él... Lo que sí nunca le vi la cara, pero sí lo vi que él estaba ahí sentado conmigo. Y hablando acá con el muchacho de seguridad y a algunos de mis compañeros, varias veces le ha pasado que se le pasa una sombra o que algo se mueve. Y a mí es la primera vez que me pasa y la verdad que me quedé helado. Después me quedé pensando un rato largo, pero no sé qué pudo haber sido. Está muy buena la radio. Saludos a todos. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, soy Laura de Pacheco. Te cuento, nosotros hace alrededor de un año nos mudamos a la casa que era de mis abuelos. Nos han pasado cosas en lo cotidiano, como que se abra un cajón solo y cerrarlo y que se vuelva a abrir. O los perros ladrándole dentro de la casa las paredes. Pero bueno, lo que más nos llamó la atención fue este invierno, que habíamos dejado ropa secándose cerca de la estufa. Nos fuimos a dormir y nos olvidamos. Y a las 3 de la mañana se prende el televisor, solo, tampoco tenemos temporizador. Y nada, había olor a quemado, prendo la luz y había humo y la ropa se estaba por prender fuego. Así que, bueno, creemos que ahí mis abuelitos estuvieron dándonos una mano. Bueno, saludos para todos. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Mi nombre es Fernando. Te cuento 3 eventos paranormales que me han pasado en mi vida. Tengo 45 años. Una vez estaba en la barbería cortándome el pelo, termino de cortarme el pelo. Estábamos tomando los mates y de golpe estábamos sentados y vuela una aguja, esas agujas que usan para teñir el pelo, para sacar los mechones del pelo. Bueno, y un olor, olor a cuerpo muerto. Y no lo sentía a nadie hasta que le dije a uno de los muchachos que se sienta donde estaba yo sentado. Y bueno, sentí el mismo olor que sentí yo. Después otra vez también, me ha pasado en casa, he estado con mi mamá tomando los mates y de golpe me devuelta. ¿Viste el microondas? La rejilla de metal que tiene 3 patitas para meter otro plato arriba. Estaba en el medio de la mesa, no había viento, no había nada y de golpe vuela de la mesa. Me ha pasado también estar tomando mate con mi novia y sentir una ráfaga también de olor a muerto. Que es diferente de olor a muerto de animal. Esto que estás contando ahora también. Yo, mi hijo mayor ya tiene 33 años, el más chico 31. Cuando íbamos a veranear, sí, una vez, el que tenía 5 años o 4, decía que había una persona fallecida en una cama de donde estábamos pasando las vacaciones. Después también que veía a uno que estaba en la bañera, no sé. Pasaban cosas así que los chicos peleaban o se rompían cosas. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es César. Paso a comentarte en relación a tu comentario del día de hoy por el tema de las vacaciones, las casas que tienen otro tipo de energía. Yo lo que te quería comentar es que, bueno, este año me tomé unas vacaciones junto a mi familia, mi madre, hermanos, hermanas. En Brasil, bueno, aquí le damos dos habitaciones y, bueno, en la habitación que me tocó compartir a mí con mi hermana y mi mamá, resulta que había fallecido en el lugar una mujer. La mujer toda la noche andaba paseando por lo que era la habitación, se sentaba en el sillón. Mi hermana la vio, la vio a esta persona, a esta figura fantasmal femenina, porque decía que era femenina. Y, bueno, en relación a eso nos asustamos mucho porque se sentía una energía diferente. Después le consultamos a la dueña y dice que sí, que efectivamente en esa habitación había fallecido una persona. Hola Héctor, buenas noches. Por respeto a la persona que tuvo el avistamiento conmigo, no voy a dar el nombre. Ya había llamado para contar una de las historias que me había pasado relacionadas con el cielo. En esa ocasión mi nombre fue Lautaro y había dado, bueno, mi historia que me había pasado con mi hermano en el 2008 de un avistamiento de naves. Y, bueno, ahora en el 2020 tengo una historia más reciente con mi mujer. Un poco voy a dar el nombre de ella por respeto porque no quiere compartirlo y la entiendo. Y, bueno, nada, en el 2020, en pleno confinamiento, mi mujer hace una merienda para salir a la tarde. Cuando salgo a la terraza, que teníamos acceso a través de nuestra habitación, en pleno día salgo y miro el cielo, porque es mi costumbre. Y cuando miro el cielo tengo una cruz enorme de luz arriba mío y justo atrás sale mi mujer. Y me ve que yo estoy paralizado mirando a un punto. Me pregunta qué me pasa y le digo, ¿estoy viendo yo solo esto o lo estás viendo conmigo? Y ella me dice, no, lo puedo creer. Sí, lo estoy viendo, me dice. Y, bueno, esta es una cruz, como la cruz católica. Y era bastante grande y cada vez hacía más fuerte. Una luz pura, blanca, muy pura, como nunca antes la había visto. Le digo a mi mujer que lo filme. Ella tenía justamente mi celular. No encontraba la cámara. Y cuando llega a poner la cámara, esta cruz de luz, resulta que no era solamente una cruz de luz, sino que estaban tomando esa forma. Y cuando intentábamos buscar la cámara, se empezaron a disuadir. Eran esferas de energía. Más o menos eran 50. Se fueron ordenadas para arriba a una velocidad increíble. Se llegaba a ver cómo cortaban el viento y respetaban un orden. Y, bueno, llegamos a filmar los últimos tres. Mi mujer quedó sorprendida. Ella no me creía ante la experiencia que había contado de los platillos voladores, que también bajaron en el 2008. Y, bueno, gracias a Dios, tuve esta experiencia que la relaciono más con Dios que con algo oscuro, como la historia que conté anteriormente. Y, nada, me siento bendecido por esto. Es una historia real y, bueno, la quería compartir con todos ustedes. Saludos, Héctor. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. Esta es la historia real de mi balada con el diablo y la muerte en primera persona. Me llamo Jorge. Soy del oeste de la provincia de Buenos Aires. Estas cosas espelunantes que voy a contarles me vienen pasando desde que cumplí siete años. Antes de eso, era un niño como cualquier otro. La hermana de mi madre vivía con nosotros. Justamente me acuerdo la noche cuando cumplí los siete. Ella entró a saludarme. Me dio un beso en la frente y me dejó un regalo al lado de la cama. Yo me hice el dormido y después abrí el regalo. Era un camioncito. No pude volver a dormir. Me quedé mirando la pared. Allí donde la luz exterior generaba una sombra cuadrada por la ventana. La sombra estaba estática, pero al rato vi otra forma moverse allí. El cuerpo y las patas lo dejaban en evidencia. Era una araña enorme. Pegué un grito. Vinieron mi tía, mi madre y mi padre. Les dije lo que vi. Buscaron por todos lados. Nada hallaron. Eso se repetía constantemente y se iba a poner peor. Cada noche yo veía arañas que luego terminaban desapareciendo. Una de las tantas noches después de que hice entrar a todos por mis gritos, escuché hablar a mi madre y su hermana. Mi tía les decía que lo mismo le había pasado a uno de los hermanos de mi bisabuela. Mi madre les dijo que se negaba rotundamente a que yo siguiera ese camino. Después de todo eso, pusieron cortinas gruesas en mi cuarto para que no entrara la luz. Pero fue todo en vano. Una noche me desperté por un ruido. Prendí la luz del velador. Frente a mi cama estaba Eugenio, el carnicero. Colgaba de una soga. Estaba blanco. Tenía una expresión de muerte. La boca abierta, los ojos en blanco y un montón de arañas pequeñitas le caminaban por la cara. No solo grité, me estremecí, temblé. Vinieron corriendo todos. Me abrazaron hasta que me tomaron la presión y la fiebre. Por supuesto que ellos no vieron nada. Tal era mi conmoción, que no pude decirles qué vi en ese momento, pero horas más tarde me enteré que habían encontrado colgado en su casa a Eugenio, el carnicero del barrio. Con el tiempo me quise ir acostumbrando a estas cosas, pero el problema fue que las visiones fueron escalando. La primera vez que vi algo más que bichos o insectos, yo tenía 15 años. Me desperté y vi a esta persona de pelo canoso hasta la nuca. Tenía un saco marrón. Se dio la vuelta. Vi que tenía ojos oscuros y arrancaba pétalos de una flor roja con la mano. La imagen se fue difuminando hasta desaparecer. Al mediodía mi madre me dijo que llamase a mi tía para comer. Ella tenía la costumbre de ir a podar sus flores en el patio a cualquier hora. La encontré sentada, sosteniendo una flor en la mano. Era una de color rojo. No respiraba. Alerté a mis padres. Llamamos a una ambulancia. Llegó sin vida al hospital con un paro cardíaco. Meses más tarde, yo estaba en una joda con amigos. Por supuesto, mis padres no sabían nada. Les dije que me quedaba a dormir en lo de Esteban. Un amigo. Estaba ahí, tomando una birra, cuando vi que la casa comenzó a llenarse de gente que vino en camionetas. Entre la muchedumbre, volví a ver a este tipo de saco marrón. Sentí miedo. Le pedí a un amigo más grande que me llevara en moto al barrio. Esteban se quedó en la joda. Yo pensaba que excusa poner a mis padres cuando él fue quien abrió la puerta. Me dio un abrazo y comenzó a llorar. Decía, gracias, Dios mío, gracias. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que lo llamó la madre de Esteban. Hubo quilombos en la joda. Los hijos de un narco cayeron a ser bardos. Cuando se armó una pelea y Esteban recibió un botellazo en la cabeza. Sobrevivió a eso, pero quedó en estado vegetativo. Otro personaje se iba a sumar al viejo canoso. Una noche de 1985, cuando yo tenía ya 17 años. Mis padres habían salido. Yo escuché risas en el patio de casa. Pensé que estaban entrando a robar. Agarré un caño que estaba por ahí y fui. Abrí la puerta. Estaba en ese viejo canoso y otro un poco más petiso. Tenía un poco de pelo rizado a los costados de la cabeza. La nariz ancha. Una campera negra y tomaba whisky. Me quedé congelado. Ellos se mataron de risa. Con una voz grave, el petiso dijo, Míralo al pibe. Cree que está flasheando. Y no le convidamos nada todavía. El petiso tenía un pie medio torcido. Moviéndose de extraña manera, se acercó a mí. Me dio palmadas en la espalda y me convidó whisky. Yo estaba como hipnotizado. No sé por qué le seguía la corriente. El viejo canoso tenía una voz ronca. Yo me senté en medio de ellos y este me dijo, No sea cagón, pibe. Si nos dejamos ver, es porque usted puede vernos. Tome un poco más, que no le vamos a hacer nada. Sé que hablamos muchas cosas, pero no las recuerdo. Lo siguiente que me acuerdo es sentir un ligero puntapié que me daba mi padre en las costillas. Míralo a este borracho de mierda. Levantate. Por todas las comisarías te buscamos y estabas acá en pedo. Era ya de día. Me di cuenta que estaba tirado en mi patio con un montón de botellas a mi alrededor. La siguiente vez que volví a saber de uno de ellos fue durante el invierno. Eran las diez de la noche. Yo esperaba un colectivo para volver a mi casa. Habían pasado cuarenta minutos y no venía ninguno. Estaba pensando en lo mucho que me hubiera gustado tener una moto cuando escuché a mi lado la voz del petiso aquel. Tu viejo no te va a comprar nada. Pero yo te doy una, pibe. Había parecido así. Como por arte de magia. Estaba sentado a mi lado, fumando un cigarro. No quiero decir las cosas que tuve que hacer. Ninguna implicó arrebatar una vida. Pero sí voy a contar la menos peor de todas. Tuve que ir a un cementerio. Sacar restos de una tumba. Ir a una iglesia y tirarlos en el sagrario. Nadie me vio hacerlo. Como por arte de magia. Pocos días después. Sorteaban una moto en el banco de mi madre. Entramos y gané. Cuando me robaron esa moto, yo pensé que era el precio a pagar por transar con el diablo. Pero fue todo lo contrario. Yo venía de una joda. Me pararon unos pibes en un auto que se me cruzó. Me apuntaron. Me reventaron a golpes y me sacaron la moto. Por suerte, fue a media cuadra de mi casa. Porque volví en calzoncillos. A la semana siguiente, escuché bocinazos. Miré por la ventana y ahí estaban los dos con mi moto. Escuché al viejo murmurar. No le digas nada. Que él abra el asiento y lo vea. Primero fui a revisar por mis padres. Ellos dormían. Después salí. No quise hacer muchas preguntas. Les di las gracias y luego hizo entrar la moto. Ya en el garage. Levanté el asiento. Encontré algo envuelto en papel de diario manchado de rojo. Desenvolví aquello. Casi vomito. Al ver un pedazo de carne con piel dentro. La hoja era de un diario reciente. El titular decía Dealers masacrados a machetazos. Tiré todo eso por el retrete. Yo no quise saber nada más. Pero esos dos siguieron apareciendo. La muerte de mi padre fue lo que me hizo dar cuenta que al fin y al cabo esos dos no eran tan malos. A él se lo llevó un cáncer. Ni siquiera pensé en pedir un favor por su vida. No quería involucrarlo. Pero sus últimas palabras me hielan la sangre hasta el día de hoy. Cuidá a tu mamá, hijo. Gracias por no dejarme solo. Tu amigo, el sacerdote canoso que venía a jugar a las cartas, me hizo entender que debo aceptar lo que viene. No tengo ya miedo a irme. Mi padre falleció con una sonrisa en el rostro. Se fue en paz. Con el tiempo me hice muy amigo de esos dos. Hasta hoy en día suelen aparecer en mi casa y nos embriagamos. Es la segunda vez que cuento esto. La primera fue una noche a finales de los años 80. Estábamos en lo de un amigo compartiendo cervezas en la vereda. Ellos salieron a comprar más. Yo me quedé hablando con un pibe que no conocía. Me dijo que había visto al fantasma de su abuelo. Yo estaba remamado y le conté que era amigo del diablo y la muerte. El otro se me cagó de risa nomás y me dijo que le convidara a la que estaba tomando. Algunos años más tarde salió aquella famosa canción. Esta anécdota yo la conté estando en el mismo barrio donde se crió uno de los músicos de aquella banda. No sé cómo fue que la historia llegó a oídos de otro, pero déjenme decirles que esa fue mi balada con el diablo y la muerte. Esta historia es real. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi en 101.5. La pop. La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. Viernes, viernes, viernes. Estamos requeados para el viernes, chicos. Llegaste con lo justo. Estás con el cartel en el tablero. Casi no llegó. No, casi no llegás. Estás con la tos. Estás Gerardo Gustavo Sofovich. Muy pochera, muy pochera. Muy al límite. ¿Cómo están? Bienvenidos a Maquinando. Sí, hoy cortamos la manzana, ¿eh? Vamos tú, Gerardo. Sí, quiero Gerardo en el programa. Entrate esos cupones, querés. Gerardo estaría con alitos o con cuernitos. Con cuernitos y alitos. No se pregunten. Vamos, Pablo. Oíme, ayer ya había dejado una pregunta, pero no sé si era tu programa. Ay, no me acuerdo. Se sigue sosteniendo en las redes sociales a un ex o a una ex, pero no digo pareja. Alguien con quien tuviste intimidad y, bueno, no vas a cortar el vínculo. Yo tengo la respuesta preparada, Mona. Tengo la respuesta también. Dale vos. Creo que si se vieron dos, tres veces, no hace falta. No hace falta. De seguir teniéndolo. De seguir teniéndolo. Pero es muy personal, ¿me entendés? Me parece que si tenés buena onda, qué sé yo, capaz ni pase más nada. Claro. Pero está bueno, por ahí como dice Héctor, tenés una amistad buena onda, el pibe, la piba. Te sigue poniendo fueguito. Claro, un like cada tanto. Te sube a penitas. Te dice, che, en algún momento nos vemos, dale, nos vemos, pero queda como en la nada. Queda como en la nada. Que no se corten Buenos Aires. Claro, que no se corten Barilo, Buenos Aires, Misiones, donde carajo estés. ¿Vale tenerlo? Vale tenerlo. ¿Te interesa tenerlo? Ahí lo dejamos. Yo tengo categorías. Ah, bueno. A ver, me interesa. Hasta tres polvos. Mejores Amigos. No, pará. Hasta seis meses es un diablo. O sea, el Mejores Amigos se utiliza mucho de Levante. No entiendo. Yo ya soy viejo. Bueno, yo les enseño que yo soy... Erudita. Millenial. Mejores Amigos, vos podés poner a un grupo selecto de personas en tu Instagram que te miren las historias. Bien. Puede ser Mejores Amigos Real, que yo lo tengo así, o sea, gente muy cercana a mí. Solo subís historias que ven esas personas. Claro, que ven esas personas que no te importa que vea el mundo. O lo pongo Heredia, que me recaliente en mi puta vida. Claro. Claro. O pones a chongos. Vos podés escribir a cualquiera en Mejores Amigos. Exacto. Y podés poner... Tengo amigas, lo cuento porque me lo permiten, que ponen a sus futuros chongos, a gente que le gustaría levantarse. Claro. Entonces, suben foto en escote. Que solo ven esas personas. Sin vergüenza, claro, porque solamente lo ven esas personas. Se ve el pezón casi asomando. Casi, casi, casi. Está bien. Pero con respecto a los ex chongos, yo tengo... Si está refuncionando, todo bien, todo lo sigo. No entendí. Sí, la relación... Claro, si la relación está funcionando actualmente, en este momento, lo seguimos viendo, lo sigo y todo bien. Bien. ¿Se dejó por tres polvos o cuatro? Sí, ya, a la tercera vez que te viste. Ya ahí te gostió o no lo querés ver o no lo querés ver o no lo silenciás. Bien. Entonces vos no ves las historias de él que te aparecen o el feed o lo que sea. Y si fue un vínculo, eliminar. ¿Eliminar? Eliminar. Nos vemos en Disney. Esto no funcionó. Chau, chau, adiós. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué tanto? ¿Sabés por qué? Primero porque era con la persona que más compartías Reels, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Y cuando pones compartir Reel... Sí. ...es la primera persona que te aparecía. Ah, para que no te aparezca más ahí. Exactamente. No le comparto nada a nadie yo. Bueno, yo sí. Uy, sí. Gerardo se apoderó de mí. Así que ahora, cuando lo eliminás, ya no te aparece como la primera persona para compartir. Y te aparece tu hermana. Lo banco, pero es para que no te haga mal, digamos. Para no acordarte. Claro, para no acordarte. Yo me refería, por ejemplo, ¿ustedes nos acostaron con alguien que no es un chongo y que no fue, digamos, algo ocasional? Nada significativo tampoco. No prosperó para un vínculo, te acostaste con alguien que capaz formaba parte de tu vida y ¿lo dejas o no lo dejas en redes? Eso, ahí voy. Yo, en particular, lo tengo en redes, pero todo bien, o sea... ¿De quién habla? Lo aprecio, pero desde... De mí. Hacemos la noche con la normal junta, ¿cómo lo voy a borrar? Claro, no, ha quedado horrible. No, la verdad que sí, es una historia hace mil, la pasamos bien, pero no me mataba. Claro. Tampoco digo, che, qué forro este pibe, porque es re macanudo y ¿por qué no lo voy a tener? Claro. Cada tanto veo, no sé, pegó Tandil, se va a curar, like, like, buena onda, él para mí, yo hacia él. Pero a veces ahí el like, a esto iba yo, para no sentirme solo, exacto, para no sentirme solo en eso, porque vos sabés que yo no tengo un historial amoroso impresionante, pero sí hay alguna persona con la que estuve que formó parte de mi vida antes y que no quiero que deje de formar parte, por lo menos en redes, porque la verdad yo no tengo tiempo ni para ver a la gente que tengo ganas de ver, imagínate para ver a la que no tengo ganas de ver. No fue pareja, Héctor, estamos hablando. No, pasó algo una vez, dos, tres, y se volvió a ese lugar de, bueno, gente que... Y no te hace mal ver que siguió... No, todo lo contrario, más, si la persona, pero más vale. ¿Podemos pensar, Héctor, en un punto que tal vez no era tan buen amante? Puede ser. Porque a mí me da la sensación, la única experiencia que tuve, con el que de mi lado no fue tan buen amante, por algo, si no, después me mensajeaba, che, nos vemos, tipo, no, no, pero buena onda. Claro, claro. Capaz que si hubiera estado recontrafuega, seguimos un tiempo más y sí, te terminás enganchando. Claro, claro, claro. Sí, no, comparto todo. Pero buena onda también. Sí, 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 pero incluso desde, lo podés ver desde un lugar tierno, bueno, no estuvo tan bueno, pero no se va a manchar el... Pero es un divino, es una persona espectacular, es una diosa. Ahí va. Pero ves que ahí hay likes que tienen otro sentido. Que si el otro, tu pareja... Hasta un corazón le pondría. Exacto. ¿No te pasa que te pones feliz por un otro... Total. ...que encontró a la persona ideal? A un laburo espectacular. A un laburo espectacular. Que se fue de vacaciones. Mega viaje, todo. Que quedó embarazada, ¿entendés? Vos viviste una historia con esa persona, capaz no prosperó en nada, pero conocés sus huecos. Sí, sus sueños. Conocés sus sueños, conocés sus miserias, conocés sus miedos. Entonces, no podés hacerle cuenta que esa persona no pasó por tu vida, no querés hacerle cuenta que no pasó por tu vida, y ahí el like, o incluso una frase, te felicito, no tiene ninguna otra... Que feliz me pongo por vos y es real. Exacto. Tal cual, sí. No hay muchos, porque nosotros tuvimos pocas relaciones, pocas parejas, Héctor. Pero por eso lo digo... ¿Por qué le mencionas así a la gente? No, pero es real. ¿Por qué hacen esto? Es real. Me mandan a mí el muere. Vos te das cuenta, Rodríguez. Todo lo que pasaron por la vida, que no fueron... O sea, de verdad, gente así esporádica, uno tiene un montón de gente. No seguís en contacto en las redes. Ya fue. ¿Vos también eliminás? Yo dejo de seguir. Dejo de seguir. Y bueno, es lo que yo hice. Es lo mismo que eliminar. Sí. Ok, bueno, sí, dejo de seguir. Y el otro te deja de seguir automáticamente. Y que no chequeo. No sabés. No termino de chequearlo, pero lo que me está pasando es cuando... Y más vos que tenés miles de veces. Claro. Cuando aparece, por ejemplo, una publicación de alguien con quien estuve y que fue una noche, dos, dejo de seguir. Ya fue. Claro. Porque te recuerdas y dices, ah, pero no me hablo con esta persona. No hay vínculo de... Y además, por dos cosas. Porque hago lo que... O sea, dejo de seguir en función de que no va a pasar nada más. Y después, si estoy con alguien, dejo de seguir. Claro. Porque si no, ahí es como, nada, qué boludo. ¿Para qué la seguir? Para que la seguir. Ya fue. ¿Entendés? Si total, sabés que el día de mañana volvés a estar solo, buscás a la persona y le escribís. El peligro de esto de tener ex chongos todavía online en Instagram y que se sigan los dos ambos, es que cuando estás bien con alguien, aparecen. Siempre es así. El algoritmo de Instagram te muestra a las personas que en el momento en que vos mejor estás pasando... ¿Cómo puede ser? Bueno. Estás bien con alguien y de repente te aparecen dos chongos. ¿En qué onda? ¿Le puedo contar algo que me pasó? ¿Le puedo contar algo que me pasó? Porque en el otro programa, me parece que es un poco tarde o no. Le dejo este título y el lunes la seguimos, el viernes. ¿Te quedás? Le dejo este título. El martes. Una persona... No, el lunes lo tiene que hacer usted. Una persona... Ah, ¿inventamos tu historia? No, se las cuento el martes yo. Ok, ok, ok. Pero una persona me escribió... Tengo que mostrarles esto. ¿No vas a leer textual? No, no, no voy a exponer a la persona. Pero... Una persona me escribe esto. Rocío Virado dijo. Una persona me escribe esto. ¿Lo leo? No, dale, por favor. Le doy un poquito. Hola Héctor, quiero darte las gracias por haber compartido... Mira, mira, está ahí. Lo va abajo. Ya. Me gustaría verte personalmente y chup... No, no dice eso. No, eso no. Pará, ¿y yo qué le pongo? Me gustaría verte personalmente. Corta ahí el mensaje. Sí. Sí. Y yo contesto esto. Uy, se te fue la conversación mamá. No me van a traicionar, dale, no digas quién es. Este soy yo. ¿Y qué contestaste? Pone esto así lo podés leer. Contame cuál es tu idea. Sí. Gracias a vos. Saludos. La persona me responde esto. Esto no lo diga porque capaz está escuchando a la persona. En definitiva era verse. Pero él quería la idea. Ah, que se quería conocer. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Y yo respondo, no lo digas al aire, pero yo... ¿Cómo respondo? Respondés muy elegantemente que no. ¿Pero bien o no? ¿Re? ¿Elegantemente? Bueno. ¿Cómo no da? ¿Cómo se pone? No, no quiero decirlo al aire, pero digo, mirá, todo bien, pero no. O sea... Y... O sea, vos podés ponerle el límite al otro. Vos podés decir, no tengo ganas de esto. Bien. Sin herir al otro. Re. ¿Entendés? ¿A qué voy con esto? No sos vos, soy yo. ¿A qué voy con esto? Que lo de las microinfidelidades que hablábamos esta semana tiene que ver con dos partes. Que eligen hacer trampa, que eligen calentarse si querés. O sea... Sí, que le gusta lo prohibido. A vos te puede pasar que alguien te escriba y vos podés decir, che, no me... Ah, pará, a mí me escriben cientos de personas, po. Pero lo estoy seguro. Mi hipo, seguro. Obvio. Tipos, todo el tiempo, oyentes, obvio que los amo y que me felicitan por maquinando y Lo dijiste como si estuvieses en otro... En otro escalón, no sé. Son personas, queridas. No, 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 ya sé, pero... Llenás la cacerola gracias a los oyentes, querida. Claro. El otro día, pará, me escribió uno con la foto de la familia. Es espectacular. No, con la mujer, los hijos. Pero que estás viendo onda. Claro. Ah, no, entonces no. Que te quiero ver, que sos hermosa, que por favor... No. 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 No.